Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Nicro Estamos en... Diablo The Repair Souls De vuelta a Diablo The Repair Souls Y estamos esta vez en América Vamos a hacernos la temporada en América No tanto la temporada porque me haré 4 niveles de diario Para sacar el equipo, me han elegido Mis maravillosos espectadores Me han elegido monje Y el plan es sencillo Voy a hacer un carro muy bestia A todo el que le apetezca Hoy mi equipo, mañana empieza el carro Me voy a hacer un monje Me han pedido que me haga un monje Y si queréis dar conmigo Pues para uniros a levear conmigo A lo que os apetezca Le dais aquí a la sección comunidades Le dais a buscar comunidades Ponéis aquí Español América Latina Y le dais a buscar Bueno, pues la tercera es Geo for fun América Y si le pincháis a que me tenéis aquí Podéis hablarme, huispearme Lo que os dé la gana Yo voy a empezar a levear De momento Pauka dice que se anima a jugar conmigo Y a quien le apetezca Pues está invitado Haremos la falla de la semana Para sacar materiales Y luego al modo aventura Tienes build de mon para 16 speed y gr De monje tengo de absolutamente todo Te vario Lo tienes ahí en el excel Pinchale, te vas a la sección diablo Sección monje Y tienes de todo De hecho son las más actualizadas del juego ahora mismo Lo que sí es pido Lo he dicho antes Lo repito por si acaso Es que no me rusheéis Que estemos jugando todos en paralelo Es decir Si ya tienes un personaje con 800 de Paragon No usas el Paragon Ya tengo un PJ nuevo para levear conmigo En el momento que seamos nivel 70 Ahí ya se abre la verdad ¿Estás en algún clan? No, me echaron Me echaron de mi propio clan Me echaron de mi clan La verdad que llevaba sin conectarme como medio año Y me dijeron Quiero el aplauso Le dije, pues vale Ya estoy en el clan Gracias Vale Es una build de la liga pasada Es una build con las gemas de la liga pasada ¿Qué cosas? Que Blizzard está reusando cosas Que en teoría ya están desactivadas Llevamos un Jade Con lo cual el daño lo vamos a hacer Con la cosecha de almas Y... ¿Qué más llevamos? Tenemos que poner entonces Estaba en autocasteo El aterrorizar con tándicas de terror Que es velocidad de movimiento Esto es para pulear Este y este Solo tenemos que tirar a los enemigos Para hacerles daño Y cuando apliquemos la cosecha de almas Los destruimos Pues todo claro ¿Estás lista? Sí, ponele Yo no entendí nada Porque como va como un delay Ponele... Lo único que tienes que hacer Es tirarle a los enemigos La posesión o el enjambre Y cuando le tires la cosecha Se mueren ¿Cuál es el enjambre? Este es El enjambre y la posesión Les aplican un daño Que les tardaría 10.000 segundos En aplicarse En la cosecha Los detona en un solo segundo Y con el... Y con el este Los... Pulear Con el tornado de los pulear ¿Cómo se nota el ping? Ah, ok ¿Con esto matamos todos los bichos? ¿O conviene buscar el it? Conviene buscar el it Pero de momento pulso Si pillas una pull Mejor Acuérdate que tienes el paseo Para poder pasearte Entre los enemigos Sin... Solucidas consecuencias Es muy fácil Esta... Mazmorra es muy sencillita Y ahora Y ahora como tenemos Encima el electrificador Y vamos Una movilidad total Y absoluta La verdad que es una Mazmorra en vuestra También si le tiras Dos o tres veces En la posesión Cada posesión Sustituye a la anterior Aplicando Creo que son 10.000 segundos Real Pues dale caña Esto te lo dejo a ti Vamos a buscar un minutillo de margen Vamos muy sobrados Un minuto y medio de margen Vamos Pauka Cerréame Que no se diga Es fuerte Es fuerte Es fuerte abrir los puertas ¿Mmm? Es fuerte abrir los puertas De las que se rompen Cuando entres en el segundo nivel Tienes un... Un pilar Píllalo Pues ya casi Estamos en ambos Hay un poquito Ya no Y si No se cuanto nos os sobra Pero oís 3-0-6 La habremos hecho bien 2 jugadores 3-0-6 En realidad Vamos a entrar en el top Con 3-0-6 Estamos en el top 3-0-6 1-8-3 Estamos en casi el top 200 Esa corre muchísimo ¿Ya ha empezado la season 26? Sí Vale Este es el momento Si alguien más hay que venir a jugar con nosotros Es el momento Hablar por la comunidad Por el clan En el que queráis Pero este es el momento Vamos a empezar ya Nueva aventura Y... Go En el Discord Ya sabéis que mañana vuelvo a Europa A rusiar gente en Europa Y al siguiente vuelvo aquí A rusiar gente aquí Eso no quita que hoy Si bien me equipo rápido O sencillamente me apetece Estiraremos un poquito Y hoy mismo ya empezaré a rusiar Si os apetece Si como no tengo que hacer el diario A lo mejor me pongo a rusiar Yo que sé Dentro de 3 horas Quien le apetezca venirse Estáis invitados Muchísimas gracias por venirme Por el Tenderhide por cierto Sois tomajos Yo Los llevo aquí en mi corazón Vale Vamos a cogernos La primera arma Vamos a coger el arma del templario Y nos vamos a ir ahora A... Quiero subir de nivel Pauka ¿Hacemos guerrerías desde ya? Sí Venga Vamos pa' afuera Ya sabes lo que quiero hacer Salud desde Tarragona ¡Holi! ¿Qué estás? ¿En Serios de América? Sí En este servidor ya lo hice ayer O sea En el servidor europeo Ya saqué ayer la temporada entera Vamos a hacer un par de... De guerrerías Esta es una forma muy rápida De sacarnos nuestros primeros 10 o 15 niveles Somos nivel 1 Vamos a cuchillar Ya sabéis que cuchillar es algo muy sano Lo que pasa es que ahora mismo no tenemos movilidad ninguna O sea que... Cuchillar ahora va a ser especialmente complicado No tenemos ni salto Ni... Ni nada Igual no es viable venir a cuchillar tan pronto No No Necesitamos salto Igual tendríamos que haber venido entre 10 minutos Pero Pauka se empeñe Que quiere cuchillar ya ¿Y yo qué voy a hacer? Lástima que no podemos abrir portales acá en medio de la nada Si puedes Dale a vaquear Si Me matan antes ¿Qué tal el bárbaro para empezar? Pues en realidad bien Porque le regalan el set de récord Que lo acaban de buffar Y el set de récord se ha quedado bastante guay No me disgusta como se ha quedado Tiene muchísima movilidad De hecho que no haya jugado nunca De una forma macro Es la oportunidad de que aprenda a jugar de una forma macro Porque ahora mismo el bárbaro está muy bien para esto Puede ser que estén aquí ya las cuchillas Tenemos cuchillas Uy, hemos llegado Toma, nivel 2 Uy Toma, nivel 3 Toma, nivel 4 Ahí vienen un montón Toma, nivel 5 Aguarrear Y así gente como los pros suben de nivel Uy, ya tengo la mierda de esta Muestra pasivas de minions Pasivas de minions en tu canal Muestro todas las builds que se me cruzan Todas, todas, todas Me acabas de dejar flipando Porque por hacer esto Este es un sistema de subida muy Con este se puede subir en 50 y pico minutos Al nivel 60 Al nivel 70 Nivel 6 Existe la mascota, ¿no? ¿Qué no? Ay, me voy a matar Uy, me la llevé Bueno, pues tenemos otro hueco más Si alguien se apunta a levear Y si no, pues Aquí seguiremos Warreando ¿Dónde empieza la temporada? Ayer La temporada empezó ayer Ya Tenemos 6 niveles Vamos a por el 7º nivel Y nos vamos Ya que nada Ya tenemos un poquito de movilidad 7º nivel Uy, me dio Pues en principio Yo creo que ya estamos Para hacer new game Podemos extraer a lo mejor Un poquito más de aquí atrás Que se me viene Cuidado Estás en pelotas Estoy en pelotas Este da muchísima experiencia Cuando muere Aquí los enemigos Ya no nos están dando mucha experiencia Porque se han creado nivel 1 Entonces no nos hemos dado tiempo De evolucionar New game ¿En qué parado aún quedaste? En 650 No, 50 700 Los dodeáis Daramos 9 horas y pico En terminarlo Bueno, pues ya sabéis que si alguien se quiere apuntar Estáis invitados Me mataron justo Vamos a hacer esto hasta nivel 20 o así A partir de ahí Pues cambiaremos un poquito Se trata ahora mismo Lo que necesitamos es el nivel 70 Podemos hacernos alguna fallita Para equiparnos Sobre todo porque si no Luego vamos a tener problemas Pero en principio Esto en los primeros niveles Nos puede venir muy bien Es muy rápido Yo el caso es que todavía no tengo movilidad No tengo el dash ¿Vosotros? ¿Vosotros sí? No No puedo pasar por aquí Necesito que me maten Vale, lo voy a encontrar en las cuchillas Las tienen Están arriba a la izquierda Están las cuchillas ya Aquí hay un pilón de Vale, se lo agarro Vale, tengo tres amiguitos O cuatro Tengo aquí un montón de peña agregada Ahí también Mira todo lo que son No puedo revivir Pues a partir de aquí Empieza la tienda No te levantes ni creo No, no me levantes Ah, que nos ha salido un elde Ahí estoy Tenemos problemas Porque nos ha salido un elite Nivel 9 Ya hemos subido los niveles Ahí hay un goblin Un goblin de materiales Nos habría podido venir hasta aquí Estás Estás viva, ¿no? No, estoy muerta Pero Venite a la A la tumba Y Me la liáis Vale Igual Ahora mismo la estamos liando Ah, encima se teletransporta No podemos Ya va a tres niveles, eh No puedo Aparezco y muero Puedes teletransportarte a mí Aparece en ciudad Y teletransportarte Es que se teletransporta Y nosotros Ahora yo tengo el salto Ahora con los pisotones Con los Cegar Con los Ahora los podemos seguir Empezando a reventizar Estamos ya nivel 11 Casi 12 El elite ya se ha muerto Vamos guay Vamos guay Os revivo Pensad que cada uno de estos nos da una barbaridad de experiencia Ahora mismo cada bicho que matemos Cuenta como 10 o 15 En una dificultad más baja Nos venimos Haremos unos poquitos Me he dado la cuchilla Uh, me dio Nivel 11 Nivel 11 Casi 12 Nivel 12 ¿Qué más nos falta? Tiene alguno por aquí que quiera venirse a jugar Fumos negre este Maldito Me trigo unos cuantos amigos Ahí está Y en cuanto mueran estos 3 o 4 Hace muy bien Estos ya no nos dan casi experiencia Hay uno que se resiste a cruzar por debajo de la cuchilla Ahí baja Bueno, pues si os parece New Game Sí Ya hemos 12 niveles Cada 3 o 4 niveles tenemos que ir haciendo rinciendo ¿Cómo consigo las caras esas metálicas del parche nuevo? Soy 800 de Paragon Y solo me han salido 2 Pues así Han hecho que quede un poco Les han jodido el drop bastante Vale, yo creo que va a ser la última Después nos hacemos aunque sea una fallita Para sacarnos algo de equipo En realidad con este sistema Podríamos estar leveando hasta el infinito más allá Pero Ya tú sabes Tampoco creo Tengo las cuchillas Las tengo ya, están aquí Y bueno, yo creo que va a ser la segunda Pobre Pauca, como le gustan las costillas. Es que las uñas le gustan bien cortitas. Estoy tratando de poner las trampas bien ahí en el medio de la cuchilla y me como la cuchilla. El monje ahora lo tiene mucho más fácil porque puedo hacer eso. Puedo meterlos en la cuchilla. Este es el nivel bonito, el nivel 14. Me lo comí. Puedo meterlos en la cuchilla. Puedo meterlos en la cuchilla. Si no, correcto, deduces bien patato. Somos nivel 15, vamos a subir hasta el 20 y luego hacemos un par de fallitas. Voy a equiparme un monje para poder hacer carritos tochos a todo el que quiera. Y espero poder hacerlo rápidamente. Rápida y eficazmente. ¿Por el cubo ahora? Dime, perdona. ¿Vamos por el cubo ahora o...? Eh, no, vamos a hacer una última de cuchillas y luego cuba. De hecho, antes del cubo deberíamos equiparnos un pelín. Ok. Hacernos una fallida y luego el cubo. Aunque bueno, sí. Podemos jugárnosla y ir directamente al cubo. Ahí está la cuchilla, las he encontrado ya. Cuídatelas tú. Vamos para allá. Vale. Pero cuando hayamos limpiado todo podemos ir para allá y traernos más peña. Hello. Hello. Follow me. Ok. El 16. Calmado? Ok. Me departmental. Ok. Nasi. D�데. No. Empad adjouryessek ahí. Ah, hooked. shn motion. Ya. Abora del que es una caonia... Primera rodada yo misma su strony. Uy tiene un montón de las que el servidor me lo parece Por eso te decía lo de que el monje te va a romper Se notan los saltos más que nada Si no va saltando y todo por ahí no lo noto Voy a ir saltando En el 17 llevamos dos niveles subidos Si podemos traer el elite que había ya Si, eso nos subiría a nivel pico al solo Ahora cuando el bárbaro tenga el gancho también lo puede hacer mucho más fácil ¿Qué me pegó? Ah, se dividía Uy, me cargan Buena esa Vale, vamos a por el elite Hostias A mi me la iba Cuatro, muchísimas gracias compañero Un saludo a ti también Menor que cuatro Me la haría tanto Podría traer a mis propios aliados Sería tan guay Y creo que quieres que ha irritado el 70 Sí, justo lo estaba pensando No, no, no quiero ¿Pudiste llegar al elite? Eh, no, de cambio no me he encontrado con sus amigos Ahí viene, ahí viene Veando normal no sería ese mismo nivel ya incluso más Diría que no Nivel 17 en 10 o 15 niveles Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, es bombardero Uy, viene el dominio en cambio Aparte, este, la grasa Claro, es divertido hacer las cuchillas Ahí está, nivel 18 Las cuchillas son mames, gente Uh, lo he hecho cruzar Sí Y te pegó Y el bicho Bueno, pues ahora sí Si os parece Vamos a por el cubo de canai Y ya jugamos normal Vamos a hacer new game Sí Me he autotroleado yo solo Sin ayuda de nadie Cuidáltame esta Muchas gracias compañero De hecho tengo aquí un vaso Soguit, a tu salud Tengo aquí un vaso de Coca-Cola con lima Que se me está empezando a desverbar Ahora haremos new game Bajaré la dificultad E iremos a por el cubo Nos prepararemos ya Gastaremos las skills Y esas cosas Y ya jugaremos normal Los primeros 20 niveles Por las risas Los hemos querido hacer con esto Que por qué el new game Pues no tengo ni puta idea Honestamente Porque podríamos habernos ido Al otro rayaza Pero bueno Mayor utilidad Un bastón 57 daño 21 Perdona 49 Pues el bastón Es lo mejor que se me puede hacer Creo que el café no está en nada Estoy ni me he oído Cuando sale new Hace 24 horas En tu página de build ¿Cuál sería la que usas para marauder? De las que tienes Si no es molestia No es molestia No creo que le uso al 70 No es molestia ¿Cómo es que juegas en america? ¿Para raz cambias el servidor? Si la pregunta es por qué estoy jugando en america La respuesta es una Si la pregunta es como lo haces La respuesta es otra Hay un edito Otra vez me salió en la punta de Carlyle. Estoy jugando en América porque esta temporada la encuentro terriblemente aburrida esta mecánica y lo que voy a hacer va a ser que en vez de jugar solo el diario ya está porque el diario lo termine anoche y entonces se habría terminado ya la temporada, lo que voy a hacer va a ser dedicar un par de días a echaros una mano a vosotros, a que os carguéis el diario igual de rápido que yo. Entonces lo que he decidido es que voy a hacer un personaje en América y un personaje en Europa y voy a carrearos, a los que queráis. Y el de Europa ya lo tengo preparado, me voy a preparar hoy el de América y entonces el domingo y el lunes voy a estar carreando gente que le apetezca. Así de sencillo. Ah bueno, tengamos el cubo de Kana y decidiremos con que le veamos. 119. 119. 129. Luego tendremos que hacer algún contratillo y tal. O me la juego y directamente vamos a pelo, sin tener ninguna pieza de ser. Sería otra opción. Y a ver qué cae. Si no tendremos que hacer cuatro niveles de diario. No será muy complicado hacer cuatro niveles de diario. Y nos regalían cuatro piezas de Ina que no valen para absolutamente nada. Acá está el pasaje del Nostrum. ¿El quién qué? El... ya cambié a la siguiente área. Vale. es tan bueno el monje oh hay de los que invocan las ratitas esta un elito la otra forma de levear rápido gente que lo explique el otro día pero es con con combo de masacre mucho combo de masacre y ya está y en una hora o 50 minutos estas son 70 daros la experiencia 4 veces mas rapido no la llevo puesta la pez para que te recoja diablo coins deberia en realidad deberia ahora cuando vuelva a base me la pongo no 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 espero que no es por ahi pauca pauca por ahi no aqui esta bueno pues con el cubo de canai ya podemos proceder a para hacernos nuestra primera arma de nivel 70 tener su buffo y por tanto rushear con cuanto ping juegas en america juego con 185 milesegundos cuantos objetos de la mecanica de temporada sacaron ayer dos dos yo en la parte saco creo que 5 vale ahora si vamos a poner la mascota y esas cosas que poquitas aves tengo aqui y que poquitas mascotes tengo aqui una época en que jugaba la temporada de los dos servidores y y vamos a sacar un sangrona de leoric que igual ya nos llega muchísimo mejor vamos a sacarnos un pitusa un pitusa es muy arriesgado guarda, yo me gasté todo en las coronas o sea, cuando nos caiga una, te lo doy no, me cayó la corona no me alcanzó para sacarme el anillo ina generatos en longe erre esa es la del monje, ¿para hacer qué? esa es una de monje un tito de loro regalito, que majo con solos hacíamos inmortales vamos a usar entonces ahora yo creo que me voy a hacer un daibo los venimos aquí a todo me voy a hacer un daibo a ver si tengo suerte vamos a transformar el daibo en ancestrónico y a ver que no sale el eje herendioso suerte, gracias ¡oh! momento, puta cara pues ya está, gente ya nos hemos pasado el leveo terminaste el diario de Europa noche sí, lo terminé muy rápido de hecho vamos a ponernos aquí un poco de regeneración de espíritu aquí otro extra de regeneración de espíritu nos ponemos el mantra me parece bien aplastar me parece bien hola de luz de momento bien ¿es algún consejo para hacer desafío de esta semana? ¿en Europa o en América? recién comienza la temporada ¿qué es mejor sacar para monje con esquilas de sangre? un yelmo y un anillo el yelmo de la corona de Leoric y el anillo de Leoric para que lo veas un poquito más rápido en América tienes que tirar la posesión y el enjambre de langostas tiras un enjambre de langostas tres o cuatro posesiones y usas el la cosecha y todo se muere junta los enemigos con la con el tornado de pirañas y ya está fin eso es todo entonces ahora corremos tras tuyo ¿en cuántas horas te hiciste el diario? me las hice en unas no lo sé ahora veremos me las hice en unas nueve horas creo de momento creo que es el goblin el goblin que goblin pasa que la mecánica de la temporada te da una una gema para hacer caldesan bueno pues el diario es gilipollas y entiende que esa gema de caldesan cuenta para el punto para el único punto que en realidad tiene el diario en temporada que lo hace ser difícil que es el levear 3 gemas al 70 ya haces 3 veces la mecánica sacas 3 gemas de más de nivel 70 y ya tienes la parte más dura del diario terminada me ahorro 210 niveles de gema que son unas 42 fallas puede ser sí no sé como 3 horas no sé ¿a qué nivel tiro las skirlas? ¿al 1? pues como ahora voy fuerte ahora sí podemos subir bastante nivel vamos a subir el tormento 1 a ver qué tal vamos y si vamos bien a partir de ahí ya podemos hacer un poco de contratos o alguna cosa los contratos lo bueno que tienes es que a muy poquito tiempo de completar un contrato te da un extra de experiencia para ver completar el contrato y entonces enseguida te hinchas y con el monje es especialmente fácil te pones un montón de regeneración de recursos que ahora en cuanto pueda me cambiaré este mantra por mantra circular y spamear la campana lo único que tienes que hacer es golpe ciclónico campanazo y ya está se muerde otro ahora de hecho no creo que pueda matar en T6 pero en T3 T4 igual sí hacer pulse de bichos y matarlo es decir lo de las cuchillas pero matando yo ahora mismo sería viable vamos a abrir T6 vamos a darnos cuenta que nos hemos equivocado y bajamos a T4 T5 en cuanto terminemos esta falla y a nivel 40 que es dentro de 20 niveles conseguiremos ya el arma de nivel 70 y en principio con eso ya tenemos el level terminado el level tiene como breakpoints nivel 15 para poder conseguir gemas o armas legendarias es el primer breakpoint conseguir el cubo de canai para poder meterles un arma que nos buffe es el segundo breakpoint y nivel 40 si es el tercer breakpoint que ahí ya te puedes hacer un arma de nivel 70 y bajarle el requisito de nivel estoy troleando a café porque le he dicho dos veces que no quiero que me levee y no para de invitarme a party y dice me sale rechazada como si pasara solo yo le escribí y le dije que no queremos que le veo que se mire el stream o que se meta al disco pobre café esta pauca lo trata muy mal con lo majo que él es que solo quiere ayudar para que no juguemos si nos divirtamos pues ya estaría la verdad que hemos tenido un poquito de suerte con el taibo yo os he dicho varias veces a que le tenéis que tirar por esto porque si os sale lo que os tiene que salir mirad vamos a ver si tenemos algo que nos mejore vamos a subir el tour un poco yo creo que en tormento 3 iremos bien ahora vamos a ver hasta que punto hay que bajar la idea es muy sencilla hacer una o sea solo tenemos que juntar unos pocos bichos y matarlos voy a ver si en el sitio donde los bichos tienen menos vida al juego nos movemos relativamente como es que es en el acto 5 en ruinas de Corvus si podemos juntar unos pocos bichos aquí y matarlos nos coronamos de hecho si podemos matarlos falta ver cuanta experiencia nos dan no dan mucha experiencia pero la cosa es que podemos juntar a muchos de ellos quizá nos rentaría bajar un poquito más el nivel quizá a ver aquí ahora respiran encima y estás muerto no, no renta aquí vamos a bajar un poquito más vamos a bajar a tormento 4 a ver también hay que esperar a tener la ola de luz de rango o las pasivas con la ola de luz de rango seguramente sí que podría matarlos a distancia falta un pelín de nivel para esa runa es a nivel 25 que es en dos niveles creo ¿son rangos todos? no lo son el punto de guardado que está aquí atrás voy a subir los dos niveles aquí forzando un poco ahí acabamos de subir casi el nivel recuperamos un poquito de recursos recuperamos la serenidad y vamos casi 24 recuperamos la serenidad y ahora sí a puntito estamos eh gente os pido disculpas a los dos que estéis conmigo en parte porque estoy probando cosas random pero es que nos queda muy poquito de aquí a nada vamos a tener el nivel necesario para llevar la runa necesaria para tener mucha más regeneración y poder hacer esto viable yo creo que esta temporada la vamos a subir o sea este personaje lo vamos a poder leviar muy rápido si solo tiene que morir uno más si consigo que muera uno más ahí estamos nivel 24 este está bien aquí nos falta un nivel aquí quiero el otro mantra que no lo tengo todavía golpe ciclónico de momento nada quizá el golpe ciclónico lo podría cambiar por realidad místico estoy a un nivel de que mi ola de luz sea de rango y con mi ola de luz de rango podemos hacer las cosas bien que por qué he escogido este sitio porque creo que puede ser entretenido por los alfañiques aparecen un montón de bichitos de aquí en los agujeros y creo que podemos sacar mucha pull de aquí o sea mirad como sube el nivel y como no tienen casi vida con una campana matamos un montón con los alfañiques puedes subir niveles pero como una barbaridad de hecho lo acabáis de ver y como matas muchos te da combo de masacre aquí puedes hacer un montón de combo de masacre lo acabáis de ver acabáis de ver como hemos subido nivel literalmente en una pull un nivel en una pull esto es lo que yo iba buscando esto es una idea random que a veces probamos y que si funcionan pues no están entretenidos pues en tier 6 yo creo que esto sería viable estamos a punto de subir otro nivel más vamos por el 26 yo quería el 25 vamos a saltar el 27 ya mismo listo a ver aquí te quiero la hora de luz me parece bien esta tengo que enviarme el mantra cuáles son los niveles respiración circular es al 38 y el aliado místico es al 39 vale en ese tono el 39 hay que subir 12 niveles ahora vamos a agregar la peña susto el bárbaro de algo que se venía hacia mi dije me muero al 38 al 38 desbloqueamos una cosa y al 39 otra ahora lo que tengo que hacer es ir a cambiarme el arma necesito un arma con muchísimo más daño si consigo un arma mucho mejor podemos plantearnos subir a tormento 6 que chorrada ¿no? pero aquí estamos matando y carreando en tormento 4 con el personaje creado hace 51 minutos de nada el 28 casi 29 está un poquito más de recurso mira, él también aguanta no sé que le ha caído a él pero él también va bien va guay necesitamos cambiarnos las armas me imagino que vais igual de jodidos que yo de daño porque llevamos sin que a menos las armas lo más grande de hecho con este elite ya no vamos a poder no, y hay un montón de bicho aquí sacamos un nivel más creo yo pero aquí tenemos que cambiar las armas no sé ni cómo estamos aguantando aquí delante nivel 30 hay un cofre dorado por ahí hola saludos a todos miren las boticas únicas vale vamos a hacer vamos a ciudad nos equipamos y new game sí ahí me cayó un arma mejor necesitamos vamos a hacer una de las mejores armas el bárbaro me da muy guay vale esto uuuh 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 uy dios mio pues empezamos bien a ver un arma de mayor utilidad 36 85 57 me queda un poquito corto ya 36 85 94 tengo ganadora esto esto ya es otra historia vale vamos hemos hecho hacer new game y volver a intentarlo vamos para allá vamos a abrir T6 pero ahora bajaremos ahora en cuanto alcance 8 niveles más voy a llevar doble aliado con lo que voy a tener 8 de regeneración de espíritu por segundo eso es casi una campana por segundo voy a tener también el mantra que necesito y vale lo voy a abrir 34 me importa y yo creo que la campana ya la puedo mejorar busca en cada la mira de Zocrin creo que no sale creo que es creo que su breakpoint es 50 y pico creo que no da el nivel todavía para eso aliado a curso el mantra todavía no ha llegado aquí nos podemos poner cegadas con geladas o aturdidos no hago nada de eso vale vamos a ver qué pasa ahora no pasa nada dentro de unos pocos niveles podremos vamos guay eh las botas nos acaban de hacer un favor las botas también matan muy bien vamos a tener un daño pasivo de puta madre con las botas pues esto ya está gente ya en T4 vamos cómodos así que vamos a subir de nivel yo creo que bastante rápido y deprisa no me he acordado de lo bueno que era el puto monje es que es demasiado bueno está muy por encima de todo lo demás estando el monje en el juego no hay mucho que se puede hacer con el resto de clases es que mirad como le ve al cabrón en T4 y no llevo nada no llevo nada estoy recién empezado llevamos 56 minutos y nos estamos paseando por tormento 4 es que esto no tiene sentido hay diferencia ¿no? joder ahora he intentado hacer esto con el nigromante y me lo contáis el nigromante no tiene más leveo o con el mago intentalo con el mago ya hablamos ¿qué aliado te pones el que genera espíritu o el acuoso? para hacer daño el acuoso para ir tirando por ejemplo ahora yo lo que tengo más potenciado es el es la ola de luz entonces para la ola de luz necesito el que genera espíritu si lo que quiero es hacer daño con el propio aliado entonces me pondré el acuoso el acuoso es el bueno para eso como soy un poco perezoso me he puesto aliado autocasteado entonces como veis estoy todo el rato lleno de 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 piscinas de olas hay un fantasma si ibas a subirte mago sería level 15 seguramente pero es que mirad como mata esto llevamos dos niveles por un momento si me saco ahora los estos de los brazales de los dioses o me saco alguna otra cosa para potenciar el aliado esto ya se va a salir de madre ahora mismo literal lo único que necesito son enemigos yo creo que vamos a subir a T6 ahora si vamos tan cómodos en esta dificultad yo creo que ahora necesitamos T6 veis el combo de masacre como no para darnos extra de experiencia ¿no? me lo preguntáis mucho ¿cómo es la forma más rápida de subir? la forma más rápida de subir gente es esta os vais a una zona con muchos enemigos y los matáis encabezando sus muertes para que cuente esto de aquí abajo el combo de masacre el combo de masacre si llegáis a encaminarlos a enlazar bien una muerte con otra podéis llegar a sacar hasta un por cuatro de experiencia y matar a 100 bichos os puede dar como si hubierais matado 400 con lo que subís cuatro veces más rápido lástima que solo le da al que mata ¿solo le da qué? al que mata no, yo creo que si estás asistiendo también no no te está dando como en ningún momento no pues entonces lo que tú tienes que hacer ahora es equiparte un set de 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 es verdad porque yo tengo tres niveles más que ya no me voy a dar cuenta de ese detalle pues caín y y creo que born y pillarás extra de experiencia y para eso tenemos que hacer una tanda de contrato es verdad tiene razón pues entonces a seguir aquí al rebufo de mi persona sí he tenido mucha suerte también que me haya salido el daivo y luego me haya salido la bota vamos muy cómodos por estos yo por lo menos voy muy cómodo por estos dos sitios el 35 en tres niveles empezamos a ir todavía más potentes lo que tenéis que hacer con un monje al inicio es muy sencillo potenciar la patada y la regeneración de recursos en cuanto tengáis una habilidad potenciada por un ítem legendario cambiamos la patada por lo que sea que os haya salido regeneración pillad un montonazo regeneración de espíritu y una consumidora potente y tirad millas y ya está fin por lo menos así lo planteo yo que agarra cosito de vida te china recurso no eso sería si tuviera los brazales después de haber matado a Marcel pero no me mal de recurso me he cambiado las configuraciones y me de coña hay quien sabe dónde está el correo en consola ni la más mínima idea lo siento uy un elite buenas tardes como sé si tengo las misiones completadas y bien en Poe porque cuando completas una misión te dice que te la quita de la lista de pendientes y en los logros te dice entrega la H a logros y ahí también te los quita de la lista estás muy lejos que estoy muy lejos has dicho si me están matando los bichos y cerca de los duchos se congelan mira la que espabila si a ver no le tiras primero al Daibo no yo le he tirado al Yelmo para sacarme una corona de Leoric y el Daibo lo he sacado con el cubo de Cana y receta 3 y con el cubo de Cana y receta 1 lo he metido en el cubo son cosas diferentes de gente uno es lo que tú intentas sacar con esquilas de sangre y otro es lo que lo que tú te equipas en el cubo de Cana yo con el cubo de Cana y me he sacado un Daibo y con lo que me he equipado me he sacado un Yelmo un Yelmo y un Anillo el Yelmo de Leoric y el Anillo de Leoric que es experiencia extra para desbloquear el modo aventura tengo que pasarme el juego tengo entendido que mientras hay una temporada activa no te lo exigen pero de normal sí de normal tendrías que superar una falla superior para desbloquear el modo de semanal y tendrías que pasarte el modo aventura o sea la historia para desbloquear el modo aventura pero si lo quieres rushear en una hora te lo puedes pasar yo mi récord está en 47 minutos o algo así en pasarme y no quieres jugar te lo puede rushear otra persona te pueden abrir el boss final y te cuenta solo con matarlo te cuenta como si en New Game ya no podemos hacer gran cosa hay alguna manera de ver si no me dejé ningún punto de habilidad si escribe barra pasives con dos s y te tiene que salir 22 o 24 24 si has matado a todos los bandidos 22 si no lo has hecho pues vamos rápidos sorprendentemente rápidos llevamos 38 niveles en una hora vamos muy bien casi nivel 40 ahora en cuanto podamos nos forzamos un arma de dos manos de nivel 70 con reducción de nivel y se acabó la historia no me da verdad para menterme en el cubo nada más no, no faltan alientos a ver de mayor utilidad arma de puño bastón vamos por 138 155 va ganando el hacha dos manos o sea la espada dos manos y 153 me quedo con la espada dos manos ya estamos en 2216 vale si os parece bien pareja disculpad que se me ha ido un poco la pinza reabro en T6 voy a dame un minutillo que voy a intentar fabricarme el arma de nivel 70 todo vamos a hacernos aquí un daibo de nivel 70 y a bajarle el nivel es mejor jugar Diablo 3 en PC creo que tiene más cosas diría que ahora mismo está exactamente en el mismo punto en PC y en consolas vale ya estabas entrando en 100.000 esto ya se está empezando a volver claro este mismo no puedo hacer nada más otro en consolas los alijos para guardar cosas son una basura eso me dicen que tienen muy poquitos slots ¿cuál es el nuevo laer de Diablo 2? lo jugaré menos 24 niveles tengo yo quería ponerme respiración circular que ya lo tengo aquí me quiero poner el aliado aéreo que me falta un nivel este lo puedo cambiar por sello de Ita aquí puedo cambiar esta por ola potenciada y este lo puedo cambiar por tranquilidad ascensión pero eso se da luego vale vamos a ver un minutito 30 niveles a Marvesh eso es mucha suerte pues entonces ya sabemos que nos va a acercarlo dentro de los niveles estamos intentando sacarle al arma que tenga una reducción de requisito de nivel lo más alta posible que se puede lo que pasa que sale muy caro si no tienes un poquito de suerte como es mi caso de hecho ya no puedo intentarlo más no he tenido suerte porque cuántos materiales tengo tengo 400 blancos sí que puedo receta 7 del cubo gente que siempre nos olvidamos de que existe transforma materiales de un tipo en materiales de otro ahora ya me puedo hacer 14 daivos ahora mi problema es el oro por ahora cambiamos este que tiene muy poquitas posibilidades no todos nos han sido igual de malos quiero una reducción de nivel vamos a hacerle 3 o 4 intentos ya está ya no puedo hacerle más me está pidiendo demasiado oro por intento queremos ser el último el requisito de nivel reducido como veis tengo un montón de intentos porque tengo materiales de sobra de la caja y la caja sirve principalmente para esto si consigo este arma sencillamente me de nivel 40 a nivel 70 paso muy rápido creo que las espadas tenían menos secundarias si me está saliendo muy bien en realidad si lo miráis apenas me están saliendo posibilidades míralo apenas tiene posibilidades solo estoy teniendo bastante mala suerte me dices que lo intenta con espada en lugar de con esto para almorzar tengo sanguchito que lo voy a hacer tostadito y para que se darte que rico que aproveche que tengo lomito las hierbas y jamón crudo pues nada gente me parece que me voy a comer una mierda a ver tengo para 5 y de Ivos tengo para 5 también me la juego requisito de nivel reducido en 11 y hasta ahí este es el único que me dio podría servir de algo pues no hemos tenido mucha suerte así que me jodo y bailo dejo este por aquí y vamos a seguir subimos a 3 si os parece bien el mojo está muy fuerte está rico y lo gracioso es que se autocarrea como estáis comprobando y el poder subir de nivel así de tormento rápido te da un montón de miedo a ver es verdad que nos hemos puesto las habilidades bien y es verdad que estoy en una zona que te lo pone especialmente fácil pero yo que sé me parece un canteo igualmente de aquí a dos niveles va a ser el bárbaro el frenos carrey además la supervivencia que le ha liado a costa me mola mata el fantasma el fantasma el fantasma me guay chete no me la como necesito el nivel eh 29 es de un nivel más nivel 39 nos va a dar a ver no lo sé en realidad porque el nivel 39 me va a hacer perder este aliado ahora ya no tengo tan claro que quiera cambiarme aliado es que el aliado pues solo se está congelando me pone hasta arriba me pegan un derechazo si veis que está muy arriba lo vuelvo a bajar yo no hago nada ni les pego y a mi me buen chatean así que lo que a ustedes les quede cómodo necesitamos rushear un nivel para él tres niveles para él para que sea el que nos carregue con el arma de nivel 70 y ahí iremos cómodo sentirseis que ya tiene el arma preparada así que que ya tiene Venga, vemos guay. Ahora cambiaré seguramente la campana y pondré la de los rayos. La campana de los rayos tiene mucho más daño que esta. Menos radioacción, pero mucho más daño. Porque dura muchísimo. Y el 40. Vamos muy bien, no me jodas. Estamos en T6. Enhorabuena, has bajado a las 24 horas. Baba, lo que tienes que hacer cuando te mueras y no tengas resurrecciones, es revivir en ciudad y transportarte con los banderines. Será mucho más rápido. Batsu, me cago en tu prima y en tu madre. Muchas gracias por el Prime. Hemos vuelto a salir de las 24 horas. Es una cuestión psicológica. Estáis empezando a hacerme daño en el cerebro. ¡No! No me caís muy bien ahora mismo, eh. Dancillo, gracias. Me acuerdo de un stream. Hostia, no me acuerdo si eran dos horas o tres horas. Pero había una barrera que cada vez que la cruzábamos como que daba gracias. Porque ya llevaba como 18 horas de stream. Y continuamente miraba y era como... ¡Hostias! Pero cuando ha vuelto a subir. Y otra vez estaba por encima. Y me tuvisteis como seis horas que cada vez que rozaba eso, me lo volviese a subir. Y era como... Escúchame, que en algún momento me tengo que ir a dormir. Que llevo ya... El stream no sé si duró 21 horas o algo así. Y al final tuve que dejarlo sin terminar. Porque fue... Yo abrí como las diez horas diciendo... Va, no pasa nada porque me dan tres o cuatro horas más. Y como a las 21 horas de stream dije... Escucha, que yo tengo que dormir. Me acuerdo, me acuerdo de ese stream. ¿Se nos está acarreando a él? No lo sé. No sé si se ha puesto el arma. Imagino que sí, porque el nivel ya lo tiene. Ahora cuando nos encontremos con un bicho tocho y él le pega una... Una buena castaña, deberíamos irse. No te mueras, Pauca. Oh, no. Yo... Pongo mi mayor voluntad, pero... No se puede. Sí, ya la lleva puesta porque está pegando unas hostias. Están los pobres enemigos diciendo... No es justo. Pues aquí tenéis gente, el monje, en tormento 6. En leveo, nivel 42. Y guay, cómodo. De chill. Y... Se la limpiaron al nivel. New game. Sí o qué? Venga, New game. Me parece bien. No se vale. Sí. ¿Qué pasa cuando hay una sub? Que juegas más. Yo ya he terminado mi diario de temporada. Lo terminé ayer. Entonces, como terminé ayer el diario de temporada, lo que les he ofrecido es que si ellos quieren, voy a subir un personaje en América y otro personaje en Europa y voy a dedicarme a acarrearles. Entonces, la duración del stream la van a decidir ellos. Cada donación o cada suscripción aumenta la duración del stream. Y voy a dedicar el 100% del tiempo a jugar con vosotros y a alevearos. En el momento que tenga este personaje equipado, voy a dedicarme a hacer parties y os hago tier 16 para que saquéis equipo. Os hago fallas superiores, gritos. Os voy haciendo de todo para que vayáis sacando equipo. Entonces... Sí. Básicamente se aumenta. Aquí tenéis las reglas del stream. Y... Y es divertido. Yo técnicamente desde ayer, desde hace como 15 o 20 horas... 20 horas no, pero 15 horas sí. Que ya tengo el diario terminado. En condiciones normales, para mí la temporada ya se habría acabado. Como este parche apenas ha modificado nada, en vez de traer parches nuevos, porque no los hay, les he planteado esto a la comunidad si les apetece. Uy, me lo comí. ¿Qué? Te vayáis. Ya tenemos puestos a lawnież,ろ. Vamos ainated split in it first. 9 arriesgues, lo que queráisει a la extending a la misma arena. Tenemos otro lead de la izquierda, цел aminohees, cuidado. Tenemos otra option. Neceso atención. Nivel 57 Para el pilar de los ancestros Que ahora mismo yo creo que es lo que más falta me hace Y a nivel 47 Me parece que ponía Tengo otra runa también para probar Vete muchísimo a lo mismo el bárbaro Uy y además es inmortal Si le ha caído la sortija de poder A diferencia de Pauka Pauka no te mueras más Te prohíbo que te mueras Se ríe pero no me hace caso ¿Qué quieres que le haga? Si me miran y me matan Pues que no te miren La barrera psicológica es esa Que ayer empecé con 24 horas en el contador Que llevo jugadas 10 u 11 Y sigo poniendo más de 24 Es como que tengo la sensación de que no avanza esta temporada Y por qué en esta zona el farmeo Porque los alfañiques no tienen casi vida Entonces dan mucha experiencia Y se les mata con mucha facilidad No necesitas una gran cantidad de daño para matar en tier 6 Se podría hacer mejor buscando cajas Hay cajas de enemigos que son Mucho más rentables Pero hay que buscar la caja Y da un poco de pena Hay que tener una lista de misiones Que no tengo Y bueno Al 49 Aquí que tenemos Armonía Alacridad Procidadora Ascensión Ya lo tenemos Y al nivel 49 Tenemos otra rueda Pues somos casi nivel 50 en hora viviente Yo creo que vamos a llegar al 70 Antes de las 2 horas Con lo cual será una hora Casi una hora más rápido De lo que le veamos ayer ¿Por qué? Porque yo monje Nigro Hacerme los logros de las gemas ¿Me recomiendas hacer speed 70 E intentar 3 gemas con 100? No Para hacerte la parte del diario de las gemas Te recomiendo que hagas el evento de las echoing nightmare Que te las cuente igual ¿Con qué hagas 3 echoing nightmare? Además de nivel 70 Ya te lo cuenta Nosotros lo hicimos anoche y funciona ¿Cómo te quedaste el cinto de oro? Ah, claro Es verdad Pauka Tengo un cinto de oro No lo llevo No lo estoy usando, eh Lo tengo ahí en el hijo Cogiendo polvo ¿Lo quieres? Pues igual no levanto ahora Me están pegando Bueno, pero la pet igual te coge un poco Toma Póntelo a ver si sobrevives ¿Crees que el DH está tan fuerte con el monje? No Nada está tan fuerte con el monje Alineo que hay Para farmear las llaves necesito hacer superiores, ¿no? Sí No me caen Ya ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Nosotros ahora necesitaremos materiales Creo que tendremos que hacer algún tormentillo Tenemos que hacer contratos Y alguna cosa en tormentos más bajos Sobre todo cuando seamos nivel 70 También necesitaremos alientos 287 221 Pues vamos a hacernos un bastón De 287 Buenas Hola compañero, buenos días ¿Cómo vas? Bien, bien Nivel 50 Y ahí arriba tenemos un pocete O sea, el 51 está ya aquí Ya tenemos el 51 Vamos a por el 52 No muráis ahora que os pillo el pozo Es el momento, Pauca Pero sí, el Pauca No me persigue 52 Y pozo casi quemado Ahora al 57 cambio el pilar Y ya nos ponemos el pilar Bueno Podríamos terminar la primera parte del diario Acuérdate al 59 Y ponerte al 70 La 70 El arma En realidad me tendría que hacer otra Pero sí Al 59 me puedo acordar de No me voy a acordar, recuérdamelo Sabes que se me ha olvidado Tengo la cabeza un poco ¡Hombre! Sauli Cuba Me toca a mí subir el contador Escúchame A ver cómo te lo digo Para que suene todo lo mal que quiero que suene Hijo de puta Que me has visto que ha bajado Estaba a 30 segundos de bajar del 24 Me vais a hacer que tenga un trauma con esto No me hagáis que tenga un trauma con esto Bueno, hostia Muchas gracias por la sub, compañero Ah, por cierto Para los que llevarais unos días por aquí O unos meses por aquí Viendo que el bot no iba Hemos arreglado el bot Hemos encontrado el error Y lo hemos parcheado Así que ahora Si escribís mensajes de sub El botón los puede leer Ayer lo estrenamos Con alguien que me troleo Poniendo 57 exclamaciones Y... Y Herbol las leyo todas Así es Así que Dicho eso Os invito a que lo estrenéis Que lleváis mucho tiempo sin... Paulina se llamaba, ¿no? O Penélope Lleváis mucho tiempo sin que Penélope os lea los mensajes ¿Quién es el que siempre te ponía algo en otro idioma? Eh, Mini Mini me pone... Eh... Descripciones de plantas O de cosas del estilo En diferentes idiomas ¿Qué es? Mini Coconú Que lo tenemos en el filtro El de hola, guapo Ese 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 es el filtro de poe Ah, también tenéis un desafío en la comunidad Para que le meta una hora más al contador Por la puta cara Te lo digo porque ayer por ejemplo Alcanzasteis 100.000 puntos Si hoy alcanzáis otros 100.000 puntos Eh... Mañana ya le tenemos que sumar otra hora al contador Sería el equivalente a 6 subs gratis O sea que aprovechado Y tenemos un hueco muerto en la parte Y si alguien se quiere animar Estamos haciendo buen carrito Si hay alguien que esté leveando Y tenga problemas Y esté por debajo de nivel 50 Estáis invitados a uniros Buenas, buenas Buenos días Hola ¿Cómo va? Bien Ya casi terminando el diario Está fácil este diario, ¿verdad? ¿Qué te queda? ¿Le veo las gemas? No A ver, yo te digo Te digo porque los Ecoin Nightmare Te las convalida Con 3 Ecoin Nightmare Sí, pero ayer me... Ayer estoy leyendo con Kevin Y vieras que hicimos Uno, dos, tres Unas 50 Y nos salieron alrededor de unas 3-4 Sí, en eso no es todo igual Han hecho que el drop sea muy... Es la mecánica de temporada Sin mecánica de temporada Me imagino que Blizzard En algún momento Dentro de 3 o 4 semanas Lo parcheará No, no creo Subiré el 18 De hecho me carrían Méteme, Múnico Estás invitado Pero te pongo de condición Que te tienes que meter con nosotros En el chat de voz En algún momento Aunque sean 10 minutos Uh, sí Yo le ayudo también Whispeame Y te unes a nosotros si quieres El nivel 18 Te vas a poner a nuestra par En dos mapas En dos mapas? Sí, estamos haciendo new game ¿Estamos en el portal? O sea que está Si nos doy dos por tres Eh, vale Oh no No se mueren Él los puede matar Él tiene daño A uno de vosotros Se os está yendo Estática por el micro ¿Verdad? Un poco Yo en el mío No veo que sea el mío ¿Cómo te ha uspeado? Te lo explico, pingüinico Te salvaste de mi mujer Y adiós su sub Eh, si no toma tiempo Que te parió Me salvé, me salvé ¿Tienes algún tipo de mejora Las fallas ahora Fuera de temporada? Las fallas fuera de temporada Ah, mira Aquí está pingüinico Han mejorado muchísimo Los héroes de temporada No pueden jugar con los normales Pingüinico Personaje de temporada Por favor O huéspeame O solicítame unión ¿Vale? Yo te hablo Y tú le pinchas Y me dices Solicitar unión a grupo Eh Las fallas de no temporada Las han mejorado muchísimo En cuanto a la cantidad de Experiencia que dan y todo Nos podemos meter al voice chat Estamos en Discord Si tienes Estamos en un canal abierto Métete en el stream Y pon Y esto también es extensible A cualquiera de vosotros Si os apetece uniros Estamos en un canal Aunque estén en la party Pueden venir Os apetece charlar con nosotros Y decirnos hola que hace Mata o que hace Estamos en un canal abierto Recuerden poner Inclamación América En este caso Inclamación América en este caso Para el tema de whisperme Por si ahora después Nos podemos hacer rotaciones Abajo a la derecha Tienes la opción De mirar los clanes Comunidades y demás Darle a buscar en comunidad Poned aquí en el filtro Español Latinoamérica Darle a buscar La tercera comunidad Más grande de este servidor Es la nuestra Leís al botón secundario Aquí donde dice micro Y me podéis hablar Y ya estaría Pero Necesitan permiso Ah pues con Solo buscarla Sirve o tienen que ser Miembros para abrir Para hablarme Con solo buscarla Sirve y luego Se pueden hacer miembros Cuando quieran Nosotros aceptamos Su actitudes Todo el día Y si no el clan Willy El clan si Porque lo puedo invitar yo Hola 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 Buenas 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 Bonitas y baratas Estamos a dos niveles De cambiar la runa De la campana Y a cuatro De ponernos el arma A nivel 70 Que ahora mismo Todo esto Lo está haciendo Matar el bárbaro Que si tiene arma A nivel 70 Hasta luego Hola hola Se me escucha Se te escucha Alto y claro Que bien Que bien Soy el bárbaro Me metí Buenas tardes compañero Que buena arma llevas Nada Un ojete tú Aguanta el bárbaro Aguanta muy bien Tiene un leveo también Muy cómodo Es muy tanque El bárbaro El cruzado Y el monje De base Por el simple hecho De ser lo que son Tienen un 30% De reducción de daño En el equipo Y eso se agradece muchísimo Microina consulta Dime Si empecé como monje ¿Qué set Recomiendas Para hacer eso De maestría Ina no es difícil Depende de si lo vas a hacer Solo en compañía Ina no es nada difícil Ina lo único que tienes que hacer Es quitarte suficiente daño Para no matarlos Cuando tiras el golpe Ticlónico Pero Ina es Muy buena opción El que más fácil De todos es Es Sumuko Sumuko consiste en que Tú caminas Van creando una especie De aliados Y ya está Es Sumuko Es muy fácil Y el más difícil Es Ulyana Ulyana no te acerca Ni con un paro ¿Es el de la Sukubo? No, ese es el del Jumpermon Ese es el Set de Mil Tormentas Y Ulyana Es el de juntar enemigos Y explotarlos Pero cuando los juntas Los destruyes El de la palma Pero sí Al de las Sukubo Tampoco se acerquéis Aquí Dios primigenio Hay que rezarle Para que el negromante Se lleve en medio buff La season que viene A Pesrazar Escribirle a Pesraza Por Twitter O por algún sitio Y a lo mejor Hasta se hace caso Hay gente a la que le Lea Es muy jodido Que esta temporada Hayan nerfado Específicamente Al negromante Tú coges un evento Donde el negromante Su única herramienta De supervivencia Porque negromante No es especialmente tanque Es congelar los enemigos Y pones que los enemigos Tienen seguridad Y sean incongelables Ya lo has cagado Vaya tontería ¿No? Si me una mecánica Que te cae Tres veces Cufra y resplandeciendo acá On my way Una hora y treinta y siete minutos Nivel cincuenta y seis Vamos bien Cincuenta y siete Ya lo va Pauca Salieron las bichitas ahí Justo cuando estaba yo pasando Quiero que le van No morir Es lo que quiero que haga No puedo Ya te lo he dicho varias veces Me voy Me voy del mapa No mueras Me voy del mapa Me quedo en el pueblo Y ahí no muero Está poco revuelta hoy No sé que nos has tomado Sus siete tatas de café Wow Estoy pensando en ir a hacerlo Mucho, mucho, mucho café No tomo mucho café O solo dormir tres horas Vos tomás más cafeína con la Coca-Cola Que yo con las tazas de café Esto me gusta pinchar Y que patina Ahora si todo el mazo Todo el tiempo mate Si tomaría más cafeína Me 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 Ahora que volvemos a la oficina ¿Empezamos todo? No, que hay que cuidarse Que se yo Después ya al rato Está montado Toma Al carajo La Disciente social Ya lo he perdido Pues de hecho El otro día me compré Un montón de botellas De diabetes en vena De bebidas de estas En plan calpis Ramones y de todo Y tengo la nevera Petada ahora mismo Así que no es extraño Que a veces cuando me haga un viaje A coger algo ¿Qué recomiendas hoy esta temporada? Entonces Que ya que necro era el meta Necro no es el meta Necro dentro de lo mediocre Es el que más fácil se lo puede hacer Casi sin esfuerzo Porque es un personaje Bastante AFK Y la mecánica de la temporada Fomenta Las build como la de pestilencia Pero como la mecánica no existe Son los padres Pues Te mato Medio nivel más Y me voy a por mi propia arma En nivel 70 Y me voy a por mi propia arma No nos he entendido Niclo La mecánica se fue a comprar tabaco Pero como he fumado la compulsiva Antes de llegar con nosotros Tiene que dar la vuelta Y comprar otro paquete Pero llegará Tú confía Yo confío Yo confío ¿Qué tal la nueva Si son en manos de Microsoft? ¿Algún cambio interesante? ¿Según quién está en manos de Microsoft? Si Microsoft hasta dentro de un año No se hace con la compañía Y de hecho Cuando Microsoft se haga con la compañía Solo se hace con la cartera de la compañía El personal El desarrollo Los equipos Siguen siendo los de Blizzard Creo que estás un poco descolocado Compañero O compañera Spec Compañero Ahora cuando terminemos este round Me pillo el arma de nivel 70 Gracias por recordármelo La verdad es que No me he acordado Me acuerdo cuando metieron la expansión Y de pronto Se habría ante nosotros Una nueva habilidad por personaje Y este por ejemplo Era la epifanía Y en todos los personajes La nueva habilidad Era la superforma Era el arconte La epifanía El rencor La fatia carat Que coño Está poniéndolo Ah que hay un elite No lo matamos ni que coño Voy a ponerme detrás de ellos Que me hagan de muro el carni GG Águase Bueno si se supone Que van a hacer cambios Contra la estructura Activision Blizzard No Van a hacer cambios Con King Estás un poco descolocado Lo que van a hacer cambios Es con King Lo que quiere Microsoft Lo que vale dinero Dentro de Blizzard Es Es King Es la rama de Creación de videojuegos Para móvil Que en principio Les va a dar la llave Del mercado asiático Eso es lo que ellos quieren Eso es lo que han comprado No Blizzard Y en cualquier caso Aunque fuera Blizzard No gastarían No malgastarían el dinero En algo como Diablo Diablo es un juego Muerto Sin forma de monetizar Diablo no tiene Ahora mismo Ningún interés Económicamente No tiene ningún interés No hay 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 ningún interés Ay, qué rico Además lleva un buen chorrete de Lima Nico, Nico, Nico Me acabo de dar cuenta que había bajado De los 24 Batsu ¿Cómo te digo esto Batsu? Eras feliz pensando que ya había bajado Y gracias a ti ahora soy infeliz Sabiendo que he vuelto a subir Batsu, gracias Gracias Hijaputa No me había dado cuenta No puede uno ser feliz ¿Sabéis qué? Que yo para ser feliz quiero un camión Para hacer... Uy, cuesta, eh Nivel 60 ya cuesta un poco Podemos hacer trampa Nos podemos meter en fallas normales Y la ventaja que tiene las fallas normales Es que podemos encontrar pilones electrificados o de poder Y ahí vamos a pegar un apretón bueno Un buen electrificado puede ser un nivel ¿Qué dice gente? ¿No la jugamos? Pues seguimos con esto que nos ha llevado a 60 niveles en una hora Vos mate, así que... Acá es como el que cocina decide Acá el que mata decide Así que es bárbaro y... No hay momento aquí vamos Me están poniendo mucha presión, boludo Así no es Tómate un matecito Eso es a 60, negro Sí, tú también Y pingüinico ha subido 20 niveles en un game Parece que no, pero los aliados los tienen casi permacongelados Es súper cómodo el puto aliado No me lo he cambiado al otro que me da más recurso Precisamente por la congelación Ah, 161 Casi 62 Que rápido sube esto Dos rangos aquí abajo, cuidado Jolco los rangos de los cojones Tengo un link con donde mueras Cuesta, eh, los rangos Ah, ya no hay rangos Este sitio es muy bueno porque hay muy poquitos rangos y muchísimos bichos Entonces para levear es mano de santo No me habéis visto usarlo casi nunca Porque, a ver, no cambias casi de equipo No hay casi drop No avanzas el diario Entonces si lo que quieres es rociar el diario Es más inteligente que no hagas esto Ahora, por ejemplo, si yo quiero el nivel 4 de diario Tengo que hacerme una tanda de contactos de cada acto Tengo que hacer un montón de cosas Que a la larga me va a llevar más tiempo Ahora me pensaré que hago Porque tengo la opción de no hacerme ningún nivel de diario De farmearme los íntimos Hola, holi Tengo un enigma en C3 para mañana si quieres De acuerdo Mola Estás bebiendo las fantas chupa chups No, esas las tengo guardadas de momento No sé cuándo pero esas llegará el momento Tengo una de cada sabor No encuentro nada en las notas del parche Aquí lo que empiezo a soltar gemas para nueva mecánica Estoy haciendo fallas nivel 100 ya Y no me dan ni una A nivel 1 Lo que pasa que el drop es bajísimo Es de 1 de cada 40 o algo así Por nuestra experiencia Nosotros sacamos en 48 luts 2 Con lo cual Y luego más tarde me parece que llegamos como a las 5 En... no sé si eran 80 luts o algo así Llegamos a la conclusión de que cada 20 fallas O cosas así te caía una Y creímos que no era una cuestión de nivel Porque las últimas 15 o 20 fallas eran nivel 70 y pico Y cayeron muy poquitas Me imagino que a partir de nivel 110 Y 115 Que habrá la posibilidad que en vez de una Te caigan dos O se incrementará el drop rate Pero de momento En niveles bajos No lo hueles Cuando realmente es eficaz No lo hueles Necesitas ayuda Bárbaro Si me pega mucho Pero si tienes el anillo no? Me lo has enseñado antes Igual... Si, pero me cierro mierda igual Porque solo tengo una habilidad que me... Que me activa el anillo Quédate cerca mío Por los aliados que los van congelando Y ahí puedes... Tener un poquito más de supervivencia Si, no... Me falta supervivencia, tengo mucho daño O sea, que no se diga O sea, ya no se sube que tienes mucho daño Pancame que saco la furia Pues no vamos mal Nivel 63, tormento 6 Y seguimos matando Ahora cuando estemos al nivel Si queréis hacemos un rush al diario Para poder sacarnos El... El equipo Necesitaré, si podéis Que todos podáis matar en tormento 1 Para poder... O sea, que pida lo que podáis Y si sois capaces Pida lo que podáis Porque de esa manera Hacemos una tanda de contratos Y conseguimos ya los 5 Material... Las 5 recetas de joyas Que nos harán falta A nivel 64 Hay un rango a la izquierda Ese tío es un francotirador Con build de negromante Carnaval abrasador Podré llegar a hacer Mediocremente como fallas nivel 100 No tengo intención De hacer fallas altas Con carnaval abrasador Sí Lo nerfearon bastante Pero no está mal Yo creo que sí Hasta 110, 115 Deberías poder de buceo Speed no Solo haciendo fallas nivel 1 No, no, no A partir de fallas de nivel 1 Las fallas las podéis hacer De nivel que os dé la gana De hecho os recomiendo Que las salguéis de nivel alto Porque aumenta la cantidad De legendarios que caen Ya empezamos a ir jodidos No sé si es una cuestión De daño o de qué Pero empezamos a ir jodidos En nivel se nota mucho El escalado entre nivel 60 y 64 No está bien hecho De hecho entre 60 y 70 No tienes para ponernos marcado Y esas cosas, ¿no, Paco? El valle de la muerte El lobo Buah, aquí hay muchísima peña No tenemos experiencia para borrir Bueno, pues de momento Dos horitas Nivel 65 casi Vamos a hacer un levío Yo creo que más rápido Que el de allá Ayer tardamos 2 horas 40 minutos Si no recuerdo mal Y 6 horas en estar Totalmente equipados ¿Qué has dicho? ¿El marcado, el lobo ¿Y qué más? ¿El marcado, el lobo ¿Y qué más? Dijiste Yo creo que con eso Íbamos tirando No sé si alguna otra cosa Te puedes poner Pero esas dos cosas Nos dan un 30% más de daño De hecho se nota No, alguna torreta La torreta protectora A nosotros No nos vendría Güey Nos reza Es un 25% Al año de sufrir Ahora lo pago Cuando pueda La Polar en realidad Si no llevamos Apresador No nos hace nada Francon tirado a la izquierda ¿Cómo os pegan los 6-9-pastos? Pobreta Están un poco encerrados Esto es teamplay ¿Eh, pingüinico? Míralo como un pega Haciendo como que hace algo Más bajo Ah, ya Eh, buenos días Buenos días ¿Por qué comenzar en América? Porque hay mucha de mi comunidad Que es latinoamericana Entonces me gustaría Poder echarles una mano Me gustaría tener un personaje Con el que Quien tenga poquito tiempo Para jugar Hacer unas poquitas Falles 6-16 O unas pocas Falles superiores O Levearle un poco Sacarle un poquito de Paragon Entonces si me equipo Un personaje aquí Mañana pasado Puedo intentar Hacer parties Con gente que esté empezando Y ayudarle Si quieren Si no, pues nada No es por mí De hecho no voy a completar el diario Uh, vamos a morir Este no Este no Este no Ahí te lo has jugado Ese fantasma Casi puedo pararlo No, no he podido Y de hecho me han gastado A ustedes Eh, yo creo que New Game Aquí ya no podemos Hacer gran cosa Me quedan 24 horas Todavía temporada 26 Quizá más Entonces en ese tiempo Voy a intentar hacer Ahí tengo para 3 streams De 8 horas Ruseando en diferentes servidores Hoy estoy en América Dentro de quizá 2 horas Estaré equipado Y puedo empezar a rusear Eh, mañana toca Europa El siguiente día toca América El siguiente Europa Y así hasta que el contador Llega a 0 Y a divertirse Vamos a hacer Que la máxima cantidad de gente Vaya terminando El diario de temporada Vamos a hacerle caso a Alfie Que luego Alfie me echa la bronca Y tiene razón Llegamos a 70 Y hacemos los capítulos De la temporada Por mi bien Eh, que arma se crea primero El cazador en el cubo Eh, una daga A ver si te sale La de abanico de cuchillos Que es de lo mejor Que te puede salir Estamos a 5 niveles, ¿no? 5 niveles 6 6 para Paula Y si subimos a pingüinico Un poco más No, nada más empezar Eh, dos fantasmas Que felicidad Que felicidad Tiene prisión O sea que cada 10 o 12 segundos Nos va a matar a todos Eh, ¿cuál de tu Excel De las Bill Me recomiendas para negromante? Pestilencia, crimson, picas Sin ninguna duda Luego si te ves bien Legacio, trims, magos También mora Ah, y en fin Tiene ilusionista En sí De nada Tú no querías hacer algo Habías dicho Nicro Eh, al acabar de hacer Lo de antes Yo he dicho algo No sé de qué me hablas No tengo ni idea De qué me hablas Lo que sé es que por aquí No vamos a pasar Venía al nivel anterior Si no lo que puedo hacer Si no lo que puedo hacer Es bajar la dificultad Y en vez de seguir Entre 6 Podemos bajar Entre 5 Aquí ya Según nos vaya costando más Podemos ir bajando La dificultad ¿Has pillado el pilón? ¿Vale que viene la entrada? Entiendo que eso es un no Sí Sí, sí Alguien lo hizo Me lo ha cogido Me lo ha cogido Me lo ha cogido A esto está siendo ridículo Bajo ante 5 Ahora si nos vemos Man Sigo bajando Ahora Recibiremos menos experiencia Pero mataremos Mucho más rápido Al final Acaba rentando Ya como no mato No recupero recursos Y si no recupero recursos Voy muy lento En el 66 Bajo en el Krutama Y aumento a 4 Me han caído Me han caído Que feliciano Movilme de un golpe Boleda Retiro lo dicho Perfabilado Al final ¿Te gustó el Shark? No he llegado al final Al principio No me ha gustado el Shark Hola Sergio Y buenas tardes Al principio No me ha gustado el Shark Porque mi experiencia Ha sido de Unas 20 horas o si Que he tardado en llegar Entre comillas En game En las que me he dedicado A ir de A a B Pulsando la G Como un desgraciado Lo que no es divertido Luego me En endgame Parece ser que voy a tener Que matar al mismo bicho Como 15 veces Pero una vez al día Ni siquiera lo puedo hacer Todas el mismo día Lo cual No me divierte Luego A la hora de Hacer mejoras Después de estar dos días Farmeando materiales Parece que ni siquiera Me garantizan el acierto Así que a lo mejor Después de dos días Farmeando materiales Gasto todos esos materiales En intentar mejorar Un poquito mi equipo Y no mejora Entonces eso también Pues es frustrante Y no he llegado A experimentar Unas mazmorras Con unas mecánicas Realmente difíciles La primera Relativamente sencillo A dos o tres barras De vida Hacías X Y el bicho Se volvía mortal La segunda Fue bastante sencilla El bicho hace X Y le tienes que tocar Un botón de un color Y ya está Entonces Y además Las mecánicas No fueron tan complejas Como para que me supusiera Un reto Ya veremos Cuando llegue más arriba Por ahora No No me está divirtiendo ¿Alguno en Diablo 3? No Algo que merece la pena Jugarlo El de Rin Para mi gente 10 de 10 Es un juego inmersivo Complejo Muy divertido Donde puedes elegir El sistema de combate Que tú quieras Y llevarlo a cabo Puedes ser un mago Un guerrero Cuerpo a cuerpo Un guerrero Que nada más Super fuerte Es que depende De esquivar a la perfección O puedes dedicarte A ser una roca Inamovible O sea Tienes un montón De alternativas Entonces el de Rin Me pareció Muy 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 jugable Os lo recomiendo ¿Cuánto poder Tiene tu mine? Solo tengo un mine No tengo Segundos personajes Y tiene 460 ¿Cómo haces Que tu caminar Con ruedecita No me deja caminar? Y otra ¿Cómo haces Autocast De los poderes? Pues mira Youtube Micro for fun Caminar rueda Youtube Micro for fun Autocast Tienes dos vídeos Muy cortitos De 2 o 3 minutos Explicando La configuración Es muy sencillo Te metes en opciones Cambias dos opciones De las teclas Y fin Pero si me pongo A explicártelo ahora La podemos liar Entonces prefiero Que veas Como te lo explica En un vídeo Bien hecho ¿Merece la pena Jugar el ladder Cuando salga? Entiendo que hablas De Diablo 2 Merece la pena Jugar el ladder Cuando salga Porque es Diablo 2 Y merece la pena Jugar Diablo 2 No merece la pena Como el ladder El ladder Lo van a tener Las 4 personas Que se han preparado En un speedrun Y tú no vas a participar En el ladder Y de hecho Lo que han metido Entre comillas Nuevo No es nuevo Han metido Un poco de balance Que es Más 2 a determinadas cosas Y menos 2 a otras Determinadas cosas Que te va a importar El trip Vale la pena Yo diría que no Pero bueno Nivel 66 Casi 67 Vale Voy a hacer Algo un poco drástico Arrelado Ahí está ¡Gracias! Diablo 2 ¿Cuál es el loop jugable? No entiendo A qué tercio es Con loop jugable Discúlpame No conozco la terminología ¿Quieres que valga la pena Comprar Diablo 3? Sí, claro Tienes 7 personajes Cada personaje Tiene 6, 7, 8 Builds diferentes jugables Tienes temporadas Tienes no temporadas Ahora mismo Si lo pillas en oferta Lo puedes comprar por 15 euros Por 15 euros Puedes sacar fácil 100 a 200 horas de juego Sí, claro Sin mecánica de temporada Y sin nada especial Estás comprando Por 15 euros 200 horas Te sale muy barato Claro que lo pienso Otra cosa es que Una persona que yo haya jugado 100 horas Lo siga disfrutando Pero tus primeras 100 horas las tienes A mí me parece Un cáncer lo suficientemente rentable Mejor sitio para sacar Bonos de masacre Este no es malo Pero nosotros Solíamos sacarlo En campos yermos En el acto 1 Hay mucha densidad Los enemigos No están muy alejados Los puedes pulear Son cadras que caminan Empezáis después de pasar En Europa Correcto Me la pasé en Europa anoche En Diablo 3 El dump jugable Es hacer fallas y contratos En Diablo 2 ¿Qué haces? Te pasas la historia Te vuelves a pasar la historia En una dificultad más alta Te vuelves a pasar la historia En una dificultad más alta Te dedicas a farmear A Mefisto Durante 6 días Para sacar unos poquitos materiales Comercias Para sacarte unas cuantas runas Con esas runas Te compras el equipo Que te quieras montar Con eso te dedicas A farmear Mefisto Para sacar el equipo De tier más alto Los tier más refinados Con eso te dedicas A hacer llaves Con eso te dedicas A sacar el último ítem Que te hace falta De la build Y el penúltimo Y con eso te dedicas A sacar Stone of Jordan Durante otras 100 horas Matando a 4 bichos Para poder acceder Al último ítem De la build Que sería la Antorcha Creo que se llama Una torch Y cuando has conseguido La torch Has conseguido Todo El encantamiento Y todo Y has terminado Y entonces repites Pero con otro personaje Post dos mesitos Que aquí llevamos Jefe Ojo al best Muchísimas gracias Muchas gracias compañero Cuando pasas De nivel 1300 Es una locura Pero una locura Por subir en los ar Ya pero Que hay que hacer Para poder pasar De ese nivel Es una Cosa un poco Anoche a los 2 AM Veía amigos Con el logro del libro Terminado Yo ayer A las 2 AM Tenía el libro Terminado Tardé 9 horas y media En terminarme el diario No ves que la parte Más difícil del diario Es subir 210 niveles De gema Y con el evento Nuevo te lo regalan Te quitan Esa parte del diario Que es la única Literalmente Que va a leer Que requiere tiempo Ahora con eso Ya solucionado Lo segundo Que más cuesta Serían sacar Los 40 itans De material Claro Tienes que hacer Dos o tres Tandas de material No los 15 dólares Es en Diablo 3 Reaper of Souls El Diablo 2 Está por 40 El remaster El normal Creo que está por 10 Perdonen gente Si me he dejado Alguien sin contestar Aprovechad y repetirmelo Que veis que estoy Haciendo posible Poder leer el chat Pero Para ello estoy jugando Y Me cuesta A ver Tienes que subir Todo el equipo A más 15 De ahí Vas a otra ciudad Para mejorar tu set Por ejemplo Tú lo dejaste En 460 En 7600 ¿Entiendes? Y cuando llegues a 600 Otra vez a más 15 Pero más difícil Ya pero ¿Cuál es la parte divertida De A ver cómo te lo explico Yo subí de 280 A 460 En un día Pero por lo que me han dicho Voy a tardar a lo mejor 3, 4, 6 días En subir A 600 6 días Con altes Repitiendo Una y otra vez Las mismas 3 misiones Que tiene eso de divertido No es que tienes que volver A matar al mismo boss Pero si ya lo he matado Ya pero lo tienes que matar Otra vez Pero Y cambian algo No Durante 10 minutos Le estás pegando Hasta que en algún momento Te dice Lo has matado Ah Pero No, ya está No tiene nada más Vale Y así Y no sé Me pareció muy Poco Y encima Para que ni siquiera Me garanticen Que vaya A subir de nivel Vale Pues creo que es el último nivel O podemos abrir falla Si queréis Vamos a abrir falla De todas formas También os digo Que toda esa gente Que había Que había como Una especie de locura Colectiva general En la que todo el mundo Estaba jugando Los Sharks Y había que jugar A los Sharks Y solo existía Los Sharks Y era la revolución Que llevaban años Esperando los Sharks ¿Cuánta de esa gente Véis jugando a día de hoy? Conozco a muchísima gente Que ha dropeado el juego ¿Qué ha pasado? El juego ya no es tan bueno ¿Qué ha sucedido Para que un MMO Que es un juego Que se supone Que tiene que durar años En un mes y medio Dos meses Ya no esté Siendo jugado ¿Alguien me lo explica? ¿Qué ha cambiado? Y si no ha cambiado nada El juego es obvio Que mucha gente Lo probó Y quizá no es afín A todos los tipos De gustos Entre los cuales Por desgracia Me puedo incluir No significa Que el juego sea malo Significa que hay mucha gente Que no es afín A esa forma de jugar Tampoco creo que sea algo Que tengáis que echarnos En cara ¿Es que no te gusta los Sharks? Pues es probable que no No te gusta los Sharks No me mola que el contador De tiempo extra baje De las 24 horas Puto Fobra Me da como top Por cierto Las llaves están muy ricas Me alegro Disfrutalas Las compré con mucho cariño Y me comí 3 o 4 Muchas gracias Fobra Hace lo mismo con New World New World a mi me gustó Muchísimo la fase de leveo Y luego el en game Me pareció más aburrido Lo poco que probé el en game Porque la verdad Es que yo casi no probé el en game Me pareció más aburrido Pero la fase de leveo Me la gocé Me tiré un mes entero Dos meses Viciando Como me lo pasé genial A mi New World No me pareció para nada Un mal juego Si el plástico está hecho de petróleo Y el petróleo de dinosaurio Los dinosaurios de plástico Están hechos de dinosaurios Es una muy buena forma de plantearlo Como lo veis gente ¿Volvemos otra vez a tier 6 Como estábamos antes Que íbamos Nos costaba un poquito Pero subíamos muy rápido el nivel ¿O preferís que Estemos aquí dándonos cabezazos? ¿O bajo todavía más la dificultad? Mejor un par de tier 6 más, ¿no? Así rápidos y sufridos Que nos quedan 3 niveles Nos conviene más Venga, New Game El leveo New World Fue muy chulo A mi gusto mucho El tema es que También lo hicimos En el momento Que había que hacerlo El leveo ahora mismo Quizá no sea igual Pero intercalabas Minear Cortar madera Los eventos Las life skills Estaban muy bien integradas En los arc Igual es cosa mía Pero veo una piedra O veo un árbol Y no me apetece Tararlo ni siquiera un poco Sin más A gustos colores Yo os digo que ahora mismo Si no tenéis a qué jugar Y tenéis el dinero Para permitiroslo Mi recomendación Ahora mismo Es el de ring Creo que en lo que hay Ahora mismo en el mercado Es con muchísima diferencia El mejor de todos No es el mismo tipo de juego No lo es Pero para quemar tiempo Creo que ahora mismo Le dan mil putas patadas A este A los arc Y a Poe Voy a buscar agua No dejo y hace El de ring El de ring ahora mismo La clave Es la clave Me despiste Atamos a Pauka Llevas ya un arma de nivel 70 Cuesta a Pauka No se ha ido para Guarabo No lo Uff, cuesta, eh Está duro Empieza a costar bastante ¿Cuántos alientos tengo? Tres No me llega Puedo subir el daño Un 30% Pero necesito dos alientos Es que tiene 541 millones de vida Se les acaba de disparar un poco la vida Listo Bueno, se usó Volví Sí, nos ha costado un poco antes Ahora en teoría Tendríamos que ir ya con dos piezas de sed No, no Sí Yo creo que sí Si las dos primeras te datan en 70 Las piezas de sed son de nivel 70 Pauka, ¿por qué me engañas? ¿No te lo dan con el primer capítulo? No, con el segundo No, con el segundo No, con el segundo Como no miente, eh Ahora el Bárbaro en cuanto pide dos piezas de Rekord no será carrito Rekord hace muchísimo daño de base Creo que le mete un 1000% de daño o algo así No, con el 68 Estamos a dos niveles Una de triplicador nos vendría de lujo O un par de potetes Dos horas y diecinueve Pues no estamos siendo tan rápidos como yo me pensaba Me he quedado sin el mateo va a quedar No tengo daño No, poca, que no se diga A ver como nos carrea Muro la muerte No tengo nada, nada, nada No tengo nada, nada, nada de daño Ah, claro, no digo arma Ese me... Me quedó bien ese GIF, eh Las habilidades hacen porcentaje de daño de arma Y yo en mi infinita sabiduría Me he llevado a arma Set Me he llevado a arma Contra el juego Si, me he llevado a arma Y yo te la llevó a arma El juego Me he llevado a arma Y yo en mi No, poca, que no voy a llevar Y yo en mi Te la llevó a la necesitamos alfañiques gente, todo lo que no sean alfañiques yo creo que ya alfañiquitos a rushear alfañiques ¿los chiquititos? si, si que nombre raro alfazaque se llaman aquí ah, yo tengo como un escarabajo boludo más fácil porque él lo tiene en español claro y el tuyo se llama escarabajo no me digne a cambiarlo le voy a poner en inglés pero al principio me costaba más y no lo cambio, entonces lo he spying para toda la vida dos niveles dos niveles gente, de hecho a nivel y medio en nivel y medio nos podemos unirme a que haga algo y cambia un poco la película ahí empezaremos con el diario sacaremos cuatro piezas de equipo la quinta será jodida osea, la quinta y sexta serán jodidas pero cuando tengamos seis piezas empieza el vuelo y creo como saco cinco recetas de jodiría haciendo cinco tandas de contrato en tormento uno o superior me trago así hijo de puta estoy alternando entre el canal de amurad y el tuyo estoy confundido sabes por qué está confundido, no? no tienes la sangre donde tiene que estar yo te exijo tener sangre en la cabeza y ella en otra cabeza y no te decides cuál de las dos cabezas importa más algún día deberíamos debatir sobre el tema de amurad lo que pasa es que ese día tendré que despedirme del canal no se puede así vale esto que estamos haciendo ahora mismo creo que no está siendo especialmente worth nos falta nivel y medio nos falta nivel y medio paupa llevas support, no? que cosa support yo? llevas habilidades de support si, la habilidades empieza a marcar donde yo ponga pilones por favor, donde estés yo vamos a centrarnos todos en los mismos bichos si me lo marcas me pones el lobo, lo que puedas la marca de la zona, no? si ahí estamos buena esa vas a contar bro uh, aquí hay rangos, eh? no puedo entrar ahí uno muerto no consigo terminar de matar al segundo vale, este va a ser jodido no consigo terminar de matar al segundo vale, este va a ser jodido hay dos rangos todavía con vida no puedo no, no tenes que entrar con que los matemos queda un rango que está justo al entrar en la parte de atrás le quedan dos millones listo ahí vamos como es que no bajas de 24 horas? además, en nada serán 25 por la hora gratis ha venido Favra y me ha dicho estoy pensando que lo de las 24 me gusta es un buen número, me ha enchufado una hora por el precio de 3 subs Favra me ha enchufado una hora es un tío inteligente gracias Favra pero si, hoy parece que no baja vale, nos has puesto el logo van cayendo, eh y como estaréis notando su buena experiencia ¿cuántas más atrás? ya está detrás pero de... muerto fantasma ya muerto 69 opa nueva season nueva season nueva season si señor uh nos han parado los porteros pasos malo desde... no cabe no no nada que viene uno chiquitito atrás que yo me digas aquí, no? Yo estoy ya al 20% del nivel 70 Vamos bien, gente Tengo un teclado sin pan numérico Hay forma de hacer autocarceo Si es de maxi, si no, no Se puede hacer con macros y cosas así Pero en teoría es baneable El DH necesita no ya skill de soporte Sino Ítems para el soporte Y no los tiene ¿Por qué poner una mecánica que simplemente no me parece? Voy comparado con 500 y 0 de esa llave nueva Porque de esa manera no tienes que balancearla demasiado Como la mitad de la comunidad se habrá ido sin probarla Si has hecho algo mal no lo van a encontrar Y para los 4 que lo van a encontrar Verán como funciona Programarán al bot para funcionar con ella Y a chuparla ¿Qué hace falta? 600 fallas para conseguir la llave Pongo al bot a funcionar durante 25 horas Y se encontré llaves Y a la gente que juega a este juego le da igual A la gente, a las cosas que juegan a este juego le da igual A la puerta Vamos a hacer aquí un embudo con todo lo que hemos agregado Vamos por 50 muertes Este combo va a entrar bien Va a entrar fresco 55 2 con 25 Acabamos de subir dos huecos enteros de nivel ¿A qué nivel hacer los contratos de acto 1 para pillar el anillo? ¿Cualquiera o puede ser uno en especial? Cualquiera Tormento 1 no tiene garantizado el drop de legendario Tormento 2 tampoco Tormento 6 te asegura un legendario Tormento 11 dos legendarios Tormento 14, no Tormento 16 casi tres legendarios Creo que es un 70% de probabilidad de tener el tercer legendario Cuanta más probabilidad tenga más fácil es Mínimo Tormento 6 si quieres tener Todo de cara Ya casi estamos gente Medio nivel Medio nivel Vamos Pau que agarreanos Un franco tirador Un franco tirador Y fantasma Mira pingüinico se ha suicidado por el equipo Ha revivido, le ha pegado un abanico y se ha muerto Ahí se murió Pues ya casi estamos ¿Qué va a cambiar cuando seamos 70? Pues en realidad más allá del arma nada Porque ahora lo que tenemos que hacer será completar el diario Para poder sacar cuatro piezas del set Pingüino y Pau que así tendrán daño Porque con los centígrados podrán matar todo Podrán ir hasta Tormento 4 cómodos Y nosotros dos Él irá muy cómodo El bárbaro irá muy 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 sobrado Y yo iré de supor Básicamente Yo no puedo hacer gran cosa ahora mismo Iré de supor New game Para subir en solitario el 70 Lo mejor también son las fallas No, no, es esto Es el combo de masacre A vuestra salud A pingüino lo terminaremos de rusiar Ahora supongo que Haciendo cosas del diario Porque otra cosa que podríamos hacer ahora Para terminar rápido Es algún contrato Alguno fácil Por ejemplo este Entonces el extra de experiencia que nos da el contrato Es un buen pico de experiencia En vez de matar bichos como tal Si vamos bien Hacer un contrato Si somos capaces de terminarlo Esto nos va a dar un buen chute de espíritu Cuidado con el gordete O, me va a dar un buen chute O, me va a dar Al gordete ha muerto Estamos en tormento 6 Casi nivel 70 Ahí está el problema Que no estamos en tormento 1 Estamos en tormento 6 Que subimos un montón de experiencia Pero también La dificultad es la que es Estamos sin sed En tormento 6 Ahora vamos a buscar el líder Sería genial que aumentara en el drop Conforme a lanzar la season Al menos Así no se abusa en early ¿Y quién juega conforme a lanzar la season? Siendo realistas Dentro de una semana ¿Quién se va a acordar del Diablo 3? ¿El Diablo 2 aún? ¿Pero el Diablo 3? Somos tan idealistas 5 bichos más Nos vamos a por el boss Ahí no más el boss Dime Ahí no más el boss Pues vamos ahí no más No el 70 Bombardero Veneno Que cosa chula Uy no Nos matamos Tiene hielo Veneno Bombardero Es un francotirador Guapo Uh Hay otro Diablo 3 a la derecha No vayáis por ahí Bajo el tormento Bajo el tormento La idea era matarlo Para que yo veis la experiencia Encontra todo el tormento 6 Pero no No creo que pueda mejorarse Sinceramente Voy a bajarlo un poco Es un montón de gente Acá necesitamos Lo he bajado Lo he bajado Estamos en tormento 3 ahora Vamos a hacer las cosas bien Equipo Vale Ya tenemos otro nivel 70 Tu 69 El otro 63 El otro 63 Y abajo de otra manera Y abajo de otra manera ¿No te gusta el losar? No La han cargado Haciendo una mecánica Que no puedes hacer Porque no caen en ser piedras Es glitter Esperáis otra cosa Esperáis que hicieron una buena mecánica En la 24 hicieron una buena mecánica Y en la 25 Bueno en la 24 hicieron una mecánica normalita Tirando a decente Y en la 25 hicieron una buena mecánica Esperáis algo Igual por tercera vez Por tercera vez Y gratis Os he flipado un poco ¿no? Pues ya estaría Os ha dado un buen chute de experiencia ¿no? Y de Os ha tenido que dar 6 millones de experiencia Para mi es muy bien nivel ¿Cuántas experiencias para vosotros? 6 millones 6 millones 82 millones me pide Pues para ti no es tanto Eh, tengo posa de experiencia Vale, le falta un nivel Y a pingüinico le faltan 3 Le faltan 7 Perdón Pingüinico va a ser un poco más difícil Igual lo dejamos colocando hasta ahora después La cague wey Uy, son todos a 0 Un saludo 2 1 2 2 3 en el momento que toque 70 vamos a completar el nivel 2 y 3 de diario que nos pongamos con cuatro pizas de equipo y podamos cargar bien ya estás en américa ya estoy en américa no le metas tanto hate a diablo 3 please de acuerdo diablo 3 es increíblemente bueno el mejor juego que viste en mi vida lo demuestra en las casi 4.000 horas que llevo jugadas a él en realidad llevo más de 4.000 es mejor que los arc a no no era echarle la culpa a otro nada y experiencias y pauca que con 10 millones de experiencias tampoco sube pero quiero subir de nivel eso es un octavo del min y el 10 millones de experiencias que te queda tras rayita perdón eh vamos a rescatar a merman y yo creo que ya que estamos vamos a terminar todo el acto 1 y yo creo que ya que estamos vamos a terminar todo el acto 1 y yo creo que ya estoy en ame oh efectivamente Tenemos mucho margen de mejora ahora mismo. Tenemos yo. Eso también es un arma de una mano. Es un arma de una mano. ¿Qué le queda, Pauca? También más tres rayas. De en medio. Todavía te cambian las rayas. Vamos a buscar cuchillas. Sí. En realidad estamos ahora mismo. Bueno, no, pero estamos en galería nivel 2. Una de las rayas. Una. Ya lo tiene. Hello. Hello. Parabén. Ok. Media raya solo. Cachito. Cachito. Está. Nivel 70. Vale, ahora que tenemos esto, lo que necesitamos urgentemente es el diario, el nivel 3 de diario. Vale, tenemos que rusear tres niveles de diario. Para luego sacarnos el cuarto. ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, Fikminico. Sí. Estabas de acuerdo. Y Tapp, ¿estás por ahí? O Luis, ¿tú tienes un personaje nivel 70? Y Tapp está muteado. Vale, necesito que alguien coja un momentito a pingüinico. Alguien que ya esté leveado y le sube a los seis niveles que le faltan. Para que se ponga en la parte de nosotros. O en Europa. Vale, el diario juega en Europa. Pues alguien de América que tenga nivel 70 y le sube a los últimos seis niveles. Para que podamos toda la parte y ponernos ya en paralelo. A ver, vamos a coger la vil. Cualquiera de vosotros que pueda, que me huéspeo, que le huéspeo, que hable por la comunidad. Y nos ahorráis ahí cinco minutillos de terminar de subirlo. Yo puedo irle que me huéspeo. Vale, pues pingüinico. De hecho, vamos a hacer una cosa. Salta de la parte, Pauca. Salta de la parte, Pauca. Eh... Salta de la parte, Pauca. Pero abandona, eso es. Vale, ahí lo tienes. Marves, vámonos tú y yo también. Y pingüino, en cuanto a tres me huéspeas. Muchísimas gracias, compañero. Vale, vamos a iniciar partida. Y ahora os voy invitando a todos. Muchas gracias. Aquí está Marves. Y por aquí tengo Pauca. Me faltará pingüino en cuanto esté. Vale, vamos a ver. Nivel uno de diario. Comentar cinco contratos. Empezar cinco gemas. Matar a Kule y a Rakano. Bajo la dificultad y si os parece lo vamos cerrando. Vale. Vamos a bajar a espera. Gema uno. Por Kule que es más rápido. Gema dos. Ya tengo las cinco gemas. Kule y Rakano. Me falta Kule y Rakano y las misiones. Perfecto. Pues igual que a nosotros. Excelente. Está malo. Ahora en cuanto pingüin con ese A70 que se venga. Y lo mismo. También habrá que hacer el supliario. Luego el monje que es el que yo quiero. Tengo por aquí el Ina. Y el Ina. Ariado acuoso. Speed 110. Y el Ina. Ariado acuoso. Speed 80. El Ina. Ariado acuoso. T16. Grupo. Qué gusto tener para absolutamente todo. No. Uy. Y el Ina. Pong. Oh, abrió... vacas. Oh, se mete esta por el otro. Pues... vamos a hacer arraca, ¿no? De hecho, vamos a ir haciendo las vacas y así tampoco le sacamos mucha ventaja a pingüino. Dale. ¿Entramos? Si señor. Está la vaca, la grande, al principio. Uy, coche. Yoyi. Excelente. Sigamos a negro. No tiene por qué. Yo voy para arriba, yo voy para arriba, eh. Eh, la misión está arriba. No tiene por qué, usted. Tengo una hit. Tengo una hit acá. Tengo una hit acá. Vamos bien en... en esta dificultad vamos tranquilo. Ahora poco a poco le iremos subiendo. Acá está la... Falta. 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 Son muy cortos de materiales. Aquí tenemos que ir vaciando a vaciarnos. Ah, qué felicidad. Qué felicidad. Ah, como ya lo que nos está quedando en nivel 70 ir revisando que aquí podéis cambiar todo el equipo. Qué felicidad ganar aliento de la muerte. Qué felicidad ganar aliento de la muerte, ahora. Qué felicidad ganar aliento de la muerte, ahora. Listo. Ya está a nivel 70. Muchísimas gracias, gemou. Muchas gracias, compañero. Pues al pingüinico, guéspedame cuando lo quieras, se solicita mi unión y te viene. Lo único de esa pariente de pingüino en nuestra parte ha sido el... eso lo repetimos después de un minuto y así lo tenemos en paralelo hay que volver a vaciar el cinto del oro lo que des de regreso lo necesito pero necesito de nivel 70 porque lo llevo equipado si, ya lo sacaré entonces lo guardo para necesito una Mersmith el grandeza real y las gotas que ya lo hacen o sea que una Mersmith si os cayera y no la necesitáis es un hacha de dos manos no lo tires, los puede vender o va a sobrar de oro ¿cuánto me dan de oro? pues igual 200 o 300 mil medio millón depende un poco de del nivel de la gema no, 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 no hasta que saquemos un anillo de bimba yo por lo menos me siento post nos hemos dejado a Rakganoth sin hacer después de eso nos faltará terminar un par de contratos que podemos hacernos un acto el que nos dé la gana después hay de contrato como necesitamos el grandeza real todos imagino tiraremos de acto 1 tenemos que hacer para el nivel 4 de hile tenemos que hacer uno de cada acto si lo hacemos en dificultad tormento 1 nos damos también las recetas de joyería para el nivel 4 de acto no tiene que ser ¿cómo es? en tormento 4 por casualidad los contratos no luego sí luego tenemos que hacer en tormento 4 una falla normal para desbloquear el nivel 20 de falla superior pero ahora por lo pronto lo que nos surge es una tanda de contratos de hecho dos contratos solo ni siquiera una tanda entera a para mí joya joya a ver si lo digo bien está de gorra no te pongas la gorra negro pillo posete falta uno ¿no? que no está aquí yo estoy contra un elite no pero aquí quiero decir en el mapa parece que falta uno me imagino pingüino que no puede pingüino vale vaqueo a vaciar tu bípeta sí, yo también oh, me bloquearon una masa de dos manos qué lindo ¿qué hay de JJ? o algo así que se llamaba sigue jugando a Diablo 3 que yo sepa hace dos años que ya no he jugado a Diablo 3 ¿y creo que necesitabas? ¿un martillo de dos manos? eh, no necesito una Mersmith que es un arma un hacha de dos manos legendaria se llama Destipador de Mersmith en castellano ¿es la que baja el cooldown? sí, es la que baja el cooldown ah, se hace igual si me cae, te aviso me ha gustado, la necesito luego necesitaré una Jing'Gong y un hacha necesito un montón de cosas eso al principio ayuda ponte las botas en el cubo mientras ya tienes alientos de manera que puedes poner las botas en el 30 eso es cierto pues la mecánica de esta temporada una arena un PvP un PvP no, un PvE de que mientras sigas con vida te siguen subiendo la dificultad hasta que te matan lo que sucede es que la llave para entrar cae en fallas superiores y cae muy poquito uno de cada 30 o 40 fallas te la dropea Tiene que ver si hay un anillo sin un ancestral para mañana cuando juegues en Europa perfecto pingüinico si me estás oyendo vete a la puerta de Rakano pero te pegamos a ti ahora en dos minutos Vamos fuertes, eh. Joder. Ahí tú estás perdón. Pues ya casi está. Listo. Vamos para pingüinos. Válenla. Una basura de mecánica. A ver, la mecánica no sería terrible porque da bastante experiencia si no fuera porque la game no sale. Y habría molado que nos dejaran usarla para aprovecharnos de ella y sacar Tercecal de Sans en 0, pero después de 12 horas haberla abierto 3 o 4 veces es una mala señal. ¿Qué? ¿Nerfearon el drop de raid del item? Muchísimo. Antes tenían drop del 100% y ya no. Qué paja, no me he enterado. Me falta una misión para terminar el capítulo 1. Me están huispeando que alguien tiene 3 huecos para cobrar contratos. ¿Quién de vosotros 3 quiere? ¿Cuántas iré? Una de los 3 tiene que renunciar a ella. Yo, yo renuncio. Total, después voy a seguir haciendo el diario. Bien. ¿Ves algo? No. Pues entonces los otros 2 huispeadme, solicitarme unión al grupo, que tenemos el top 4 y el top 5. Muchísimas gracias compañero. Muy honesto y muy majo por tu parte. Hola. Hola. Vale. A ti. Uff. 239 pinga. Aquí tengo el 600 que tengo más ping que el otro. Ahora lo tengo menos. Tengo 58. Listo. Si estamos todos... De nada, perdón por no dejar que baje el contador de 24 Que hijo puta Acabo de bajar Fuck you, Fobra Pues ahí tenemos uno Y en arco 4 el 6 Muchísimas gracias, compañero He tenido dos alígetes Que felicidad Son un montón de receticas muy ricas Después tenemos que repetir los contratos también con Pauka Porque hay que sacar materiales y tal Y de todas formas hay que volver a hacer Vale, vamos a intentar sacarnos unas... Necesitamos... Jinguin T16 Necesitamos cinto del oro Y hombreras Vamos a sacarnos unas hombreras Ahí están Ahora que tenemos las hombreras Vamos a sacarnos... Un... No llevo los dioses menores Y os abre Vamos a sacarnos un cinto del oro Me salió el conjunto más útil del juego Qué felicidad ¿Crem o qué? No sé Me persiguen los Crems y los Blackthorns A mí el cinturón me gusta Sí, pero el cinturón solo ¿Más invitas Pauka? ¿Cómo? ¿Los invitas? Sí Vale, tenemos que ir a hacer un contrato Me parece Y terminemos el nivel 1 de diario Eh, sí La prima la podemos terminar rápido ¿Matar al Rey Esqueleto capaz? Sí O el carnicero Sí, Alec No te pídate cuando estés El carnicero ¿Al que tú quieres? El que más rabia te digo Tengo misión No parece que gozo más rápido Pero bueno Yo te sigo al que tú quieras Yo arranqué el carnicero No tiene ser Te gané Te gané Sí Vale, tenemos que cambiar una skin en la mística Tenemos que matar a Arana y a Gomu Tengo que hacerle un hueco al arma después, ¿no? Sí Ahí está Esto Voy a armar lo que quiera Si es un arma de nivel bajo no cuesta casi material Se ve la idea Me estás tomando el pelo, ¿no? Qué cabrones que sois Dancy Eh, quiero decir Estaba todo contento Y callao Lo he visto y estaba callao Estaba callao Habíamos bajado a las 24 Llevo Tres putas horas de stream Y seguimos sin haber bajado del punto en el que empezamos Ayer No me cae A casa Equipar los seguidores Carro anillo a un reto Equipar los seguidores es el espacio Tenemos que equipar al top de un seguidor No puede salir Cuanto el templario Hasta que me parió Con un cinturón ¿Alguien tiene un cinturón a mano? ¿Un cinturón qué? Un cinturón... No, cinturón... Le tengo que poner un cinturón al loco este El único que tengo está vinculado, me ha querido por estilo Me meté No te ponga No, la que me parió Tengo que crear uno Poner el que tiene en los juegos equipados Se lo pone y después... No, no, no me deja, era lo que tenía idea No Solo decir, he hecho Me ahorro el pilón Tenía otro guardado, tampoco me dejo Bueno, reina Aranae Un, ocho, siete Seis, cinco Cuatro, tres Dos, uno Boom Headshot Que felicidad me da Cada vez que lo subís Me pica un poco en el corazón Pero cada vez que bajas me da una felicidad por dentro Me cago en tu puto Me ha dicho Me cago en tu puto Me ha dicho Ay Dancillo 01 Víctida piero un chico al bajito a 50 Compañero Aquí En el corazón izquierdo te llevo En el derecho no, pero en el izquierdo sí Pfff Gracias, wey Oye, es sábado, ¿verdad? Eh... sí Uy, que todavía queda un día más de fin de semana Y el 1 no se hace nada Ni el martes Ni el martes tampoco Porque es feriado Quedan unos matecitos ¿Qué hay que hacer? Uy, ya Andar a goma Estás tirando Vamos Hay muchos argentinos por el stream, gente Es por explicar lo que es un filtro Muchos argentinos No, Nicro, no me cojas No, Nicro, no me cojas Listo, solucionado Hijo de puta madre ¿Qué vas tú ayer? Estoy pensándome Amigo Listo, solucionado Hijo de puta ¿Qué sabes? ¿Cómo te digo esto? El terror psicológico El terror psicológico Lo llevo un poco... No sé quién ha sido Muchas gracias, pero... No, una hora, no Me acaba de subir una hora y veinte minutos Me acaba de coger Y por cuatro subs Me acaba de meter una hora y veinte minutos Alguien me dijo Y yo que soy medio gilipollas le hice caso ¿Y si hacemos que las donaciones puntúen doble? ¿Y si por lo mismo que valen tres subs En vez de meterte treinta minutos te meten una hora? Y yo dije... Y eso dice... Si no dono a nadie, no pasa nada, no hay peligro Un poco bajas esas subs Qué ganas de donar cuatro subs, boludo Comunidad, yo... Los quiero... Yo sí, yo Pero... No hay peros Yo sí, yo A ver... Pero... Ahora por una hora y veinte Ellos no te van a estar andando Yendo que diez minutos para abajo Y diez minutos para arriba Y diez minutos para arriba Diría que eso me tranquiliza Pero... La verdad es que no Me acuerdo en uno de estos Steam Que puso un... Un cronómetro de estos Que iba subiendo Que dijo... Qué alivio, quedan menos de tres horas Como a las... Dos horas y pico Era... Qué alivio, quedan menos de seis horas Llegó alguien que me dijo... Pero si me he ido a dormir... Y cuando me he despertado te quedan más horas que cuando me he ido a dormir ¿Qué ha pasado? Digo... Cállate Cállate, por favor Esa noche se me hizo especialmente larga Y entretenida Creo que fue... Logros o algo así Y me hice como treinta logros en una noche Eso sí, fue una noche de veintipico horas Qué noche... Una noche... Fue con palabras Que cada vez que terminabas el acto Tenías la misma cantidad de horas pendiente de que cuando chichaste Ahí me partí de risa Luego terminan esos streams Y a veces pienso... Nunca más Y al mes y pico que se me ha olvidado Me pincha EPA o me pincha TAC Y me dicen... ¿Has dicho ampliarion, no? No lo he dicho Cuando se me olvida La vuelvo a liar Pero bueno, son cosas que pasan ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, es una falla La primera vez que lo hicimos Hay que hacer una nefale en... Esparta La primera vez que lo hicimos estuvo muy bueno Y después dos, tres, no, ya lo cuento más No importa, mentí Nadie está contando, le digo yo Mándale, fruta No te lo pasas genial con nosotros Eh, Golniasol, Golniasol Eh, cambio de mapa acá Has dicho que tienes un Golniasol Si, acá hay Golniasol Venga, venga Lo puedes mandar, no? Si, si Otra más No, no se me ha ido la pese, eh Qué raro Tengo que irme a darle Quien se cocina espacio Gracias ¿Cuánto subiría mi Prime? ¿30 minutitos? No, hombre, no El Prime subiría 10 minutazos Todavía estoy muy lejos de que los Prime suben los 10 o 15 segundos que le suben a otros Pero un Prime son 10 minutazos Pero por el mismo precio que el Prime la donación sube 20 Y los bits creo que también suben 20 Bits y donación suben el doble Porque me dejé liar No, creo que los bits no Los bits sí, los puse a 500 bits 20 minutos, me parece Un Tier 3 suma 40 minutos Evidentemente, si un Tier 3 vale Creo que 4 veces lo que una normal Pues sube 40 minutos Y un Tier 2 sube 20 minutos Los he escalado Yo lo que veo es que de momento el lunes vamos a tener Diablo Y el martes probablemente también Taco ayer me dice Joder, ya no vas a jugar más a los Ark, ¿verdad? Digo, que tengo hasta el 28, coño, tranquilo Que el 28 es cuando empiece con Diablo 2 Bueno, ya veremos No lo voy a hallar muy contento Está esperando que vuelva a los Ark Porque él dice que tiene 6 o 7 días Para meterme en 900 de puntuación Y que me metan las Raids de Tier 2 Y está un poco tristón ¿Por qué estoy jugando a Diablo? ¿Cómo se hacen las donaciones, Akaf? Me imagino que no me estás vacilando Por ahí abajo tienes un motocito que pone Donar Y con Paypal o con lo que te dé la gana lo puedes hacer Es un loito de Diablo que dice Donaciones Sí, señor En general, en cualquier estimar que queráis apoyar Está por ahí abajo No solemos esconderlo demasiado Al final me he quedado con la curiosidad de ¿Quién es un amigo? ¿Quién me ha metido hora y 10, hora y 20 de stream? Un amigo Yo no sé si tengo... Sé que tengo buenos amigos, pero... Tiene el trino ¿Quién te veo desde el móvil? No sé dónde está el botón, lo digo en serio Pues si no me equivoco en el móvil, cuando le pinchas al iconito del stream Abajo te deberían salir los paneles Es uno de los paneles Si scrolleas deberían salirte los paneles Pero no se lo digo porque tienes que asustir la tarjeta a Face Claro Uh, te va a revolver el micro, eh ¿Ya agarrando todo? ¿Cierro? Sí Vale, nivel 2 de Diario terminado, nivel 3 El nivel 3 nos tiene una falla más difícil Forjar una gema Matar a Belial y a Magda en dificultad maestro Y un alijo de Kadak ¿Vamos al maestro? Vamos al maestro y hacer los 5 actos ¿Recordás que ya tengo 2 piezas de... de ser? Sí Sí, me tengo que cambiar Me tengo que cambiar todas las habilidades Uh, no estoy de líder, está Pauka ¿Se puso un monitorio? Sí, porque Pauka por defecto Si no ha tocado el personaje es donde te sale de base ¿Se puso un monitorio? Sí, porque Pauka por defecto Si no ha tocado el personaje es donde te sale de base Tengo morriña ¿Sueño o no? Además he comido... ¿Has dormido? Yo diría que si he dormido suficiente Me he ido a una tienda que hay por aquí cerca De comida Y me he comprado para comer un... Una ración de patatas fritas Con carne empanada y tal Joder, y he salido más a gusto Con un huevo frito Y con... Y con alioli Una pilaresa con papas fritas vendría a ser Que rico está Uh... No me vas a desear Vale, me ha caído muy buen guante Y me ha caído un yelmo mejorable Vamos a quitar el vuelo del dragón Vamos a ponerle vitalidad Y que metemos un de parte ¿Verdad? Me da con... Dos... Ah... Todos los compañeros Ni nada No... Cargada valiosa Que llega cerca Ahí... Vamos a haceros un diamante Todavía creo que no tengo, ¿no? Primer punto del diario Que conste que mi primer premio de nación ha sido tu canal hace muchos años Así que nunca dejes las temporadas Que cuatro días cada tres meses son para verte Muchísimas gracias Mi intención es no dejarlas De hecho también pretendo venirme A la temporada de Diablo 2 Que me apetece Me hace ilusión Me voy a hacer un... Una asesina Y la voy a gozar durante unos días Están pidiendo que cantes una canción ¿Sí o qué? Hostia, no me acuerdo como muere el inicio Vala, tío Ok No importa, agarran por donde quieran Ay, no puedo terminarlo Ya sé El caballo se enana Hostia, no me acuerdo como la emitir Sabéis que la han manejado en Twitch No te dejan emitirla La han considerado... ¿En serio? Sí La han considerado ofensiva Y estaba baneada como el... Como la palabra con n y otras tantas cosas Caballo mo... Espera, me voy a buscar la letra Que buena canción El caballo homosexual era muy tan... Si, ningún animal se salva y hasta ahí no va Esos dos rengores Eh... O sea, es que la tengo en la Ikea o en Spotif Por lo que no me acuerdo Los animales le temen Y cuando lo ven se esconden Un oso se abajó El caballo se fildeó Y el oso fracasó Caballo homosexual de las montañas Caballo homosexual de las montañas Ningún animal se salva Caballo homosexual de las montañas 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 Ningún animal se... Y es que además luego... Caballo... En lo más profundo de la naturaleza Los animales allí rezan Para no encontrarse con él Y una ardilla salió a recoger sus nueces Y el caballo lo fildeó Y la ardilla fracasó Es buenísima la puta letra Yo no sé a qué persona enferma se le ocurrió esto Pero es buenísima Recuerdo cuando lo pasaste por primera vez Fue para ahogarse de risa No me acuerdo a qué stream fui Fui al stream de alguien Alguna chica En plan persona normal y corriente del stream Y cogí y se lo puse Como a los... Veinte o treinta segundos De pronto se da cuenta De qué coño está sonando Se rayó Nivel Gundam Kud Que fue como... ¿Qué está pasando? Se ofendió Ya tienen 770 ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Para saber si puedo dormir un poco Pues en principio Me voy a quedar diez o doce horas Llevamos tres o casi cuatro Me pueden quedar ocho horas fácil Pretendo equiparme Y gastar un porrón de tiempo En jugar con vosotros En... Yo que sé Una vez que yo pueda carrear Pues empezar a hacer parties con quien le apetezca A mí me ofende esa canción No es broma Ya lo siento Vale, tenemos que hacer una falla Y luego unos contratos de cada acto Y maldad Vamos a por Magda Toma Hemos tenido muchas... Y el... Y el chicken attack Hemos tenido muchas canciones meme por el canal Con las que lo hemos pasado muy bien Y con el... Y la Tora Y Tora 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 Lo echamos de menos Tora nos ha saludado Siempre saludaba, era buena gente Micro Dime Me creerías si me salió el caballo homosexual de la montaña En Spotify aleatorio Pero no ahora, ¿no? Ah, recién justo ahora, está sonando ahora mismo No me lo creo Siempre he sospechado que Güell tiene... Micro funcionando Pero no me esperaba Que fuera tan obvio Tal nivel Se pasaron, boludo Y a Google Es de... La canta Karyll No tiene nada más No hay idea Bueno, entonces... Eh... ¿Contratos? Una falla Una falla y luego... Eh... Los contratos Ok Ok Vale, vale Es muy obvio A mi me han pasado cosas parecidas Yo me rayo mucho cuando pasan esas cosas Si, no... Como para no hacerlo Siempre con eso me hacen acordar a las películas futuristas, viste? Que te van escaneando Y te... Y te viene el robot Y te va comiendo la cabeza ¡Copra esto! ¡Copra lo otro! ¡Copra lo otro! Hay un... Capítulo de Futurama casi al principio Donde a Fray le meten anuncios en los sueños Y Fray se altera Dice, ¿pero qué es esto? Dice, son anuncios ¿Qué pasa? ¿En tu época no hay anuncios en los sueños? Dice, no Solo en... Te hace una lista como de 50 cosas Y dice, pero en los sueños No, nunca Eso es demasiado intrusivo Los calzoncillos rayo luz Que van a sacar temporada nueva de Futurama, gente No sé si una o dos temporadas han vendido Con lo bien que estaba bien cerrada Y mira que me gustó cuando salió Pero poco a poco se fue convirtiendo en el show de Bender Y perdió fuerza La consola en teoría empezó ayer Pero parece ser que hubo algún tipo de problema Y debía haber salido hoy a las 5 de la tarde Si no ha salido, mirad de actualizar la consola Porque a mi me ha dicho gente de Playstation Que ya la estaba jugando, eh Y un día estaba haciendo la gallina por casa Para reírme con mi chica Y de repente Amazon me manda un mensaje De bebederos de gallinas en oferta Lo... ¿En serio? Hostia, ese random de cojones ¿En qué otro contexto te mandarían una oferta de bebederos de gallinas? Si tienes gustos raros No hay más explicación que que sean mi amigo y vecino Amazon Me quiero imaginar el mundo en plan... A veces me... Me... Encuentro a mi mismo dándole vueltas a la cabeza Ya sabéis que hay dos sitios en los que la gente Le da por pensar y reflexionar en plan... Eh... Filosófico, que es cagando y en la ducha Pues a veces me encuentro en una de esas dos situaciones Pensando... ¿Y si el mundo está controlado por Shinra? ¿Os imagináis? Una megacorporación Que desde las sombras se mueve y lo controla todo Y nos va manipulando para que hagamos lo que ellos quieran Pero luego te pasas a pensarlo Los anuncios te guían a que compres lo que ellos quieren La publicidad Te hacen votar lo que ellos quieren O pensar lo que ellos quieren En cierta medida Estás teniendo una cantidad de estímulos Que te dirigen en una determinada dirección Que sin tu verlo te están azuzando ¿Quién dice que Shinra no existe ya? Luego me limpio el culo y ya salgo a hacer otras cosas Ya se te alivina el tiempo de pensar Para la próxima Hay que seguir haciendo fallas ¿Cuántas copas hay en Clash? ¿Cuántas copas hay en Clash? ¿Cuántas copas hay en Clash? De recusear porque era 100% las 3 o 4 mazos del meta Si te tocan los dos a los que le ganas, ganas Y no pierdes Y ya Perdí la gracia Como yo no soy especialmente hábil Y el ping al final tiene mucha relevancia Si le meten contra alguien de Turquía Al final va a ganar el que esté hosteando Por lo menos en mi zona me pasa muchísimo Me da unos pingazos Que pierdo 3, 4, 5 segundos Y eso es letal Empiezas con Miratorre Meles Si Yo creo que Uno de los mayores problemas que tuve Esta semana Mi celular fue el baño Porque Tenia que acordarme de llevarme algo para leer Libros Dos Y si no los botes de champú Es que ya me lo reí todo el primer día y ya está Yo tengo un cubo de Rubik Y muy de vez en cuando Me da por Olvidarme el móvil Y entonces tengo ahí el cubo de Rubik Y 6 libros A medias Entonces según Como esto sería Cojo un libro o el cubo O venga de complicado el asunto Nunca pensaste en jugar Axie? No sé ni lo que es Como se hace el evento legión del quinto hueco en plan Mativice? Metes 4 Metes 4 Eh... Piezas de legión Entras Matas a los 4 generales Sobrevives Ya lo tienes Entonces Bounty, no? O Queres Ver si podemos matar en Eh... Una tanda de contrato cada uno es lo que nos queda, no? Si te elijo 1, 2, 3, 4, 5 Y crear una gema si a uno le hiciste Buen caso Platurrasco Estoy en PS4 y tenemos temporadas de las 11 de la mañana Pues eso Lo juro, nos estábamos riendo por no llorar A mi me daría un poco de cánculo Y yo que no soy nadie Que al fin y al cabo lo que puedan sacar de mi Me importa tres pitos Pero habrá gente que le preocupe su privacidad Y que el hecho de tener 16 micros Porque... Casas inteligentes Típica Alexa o quien sea Que le puedes pedir que haga cosas Que le dices que te enciende las luces Que tienes la mitad de la casa inteligente Eso va a ser un problema en algún momento Esa es la ventaja de ser latino, boludo A nadie le importa tu vida Tu... Tu renta per cápita es tan baja Que no le importan ni siquiera las megacorporaciones Claro Nos reímos entre Venezuela y nosotros saber quién es más pobre A ese punto quien te va a investigar El otro día estaba hablando Fora, un amigo De aquí de España Que decía que... Que le quería dar dinero a Pauca para no se que Que le hacía una transferencia por Pai Pero le mandaba dólares o algo así Tu no sabes como funciona Argentina con el tema del dólar, verdad? No, no, no sabes lo de la tasa del dólar No, no, flipaba Hay cada cosa ¿Comprar dólares? ¿Que es eso? ¿Que es esa moneda? Tu no sabes nada del 60%, no? No, de que me hablas No, nada, nada ¿Como va a ser un 60%? Y digo, no, no, será una broma No... 60% Ahí esta Yo no me acuerdo los porcentajes Paypal Paypal solo existe en los sueños, boludo Paypal solo existe para transferirlo a otro lugar porque nadie te lo acepta Nunca supe por que era pero ¿Vos también sos de Buenos Aires? Si ¿Vos alguna vez pudiste usar Paypal para comprar algo sin encontrar Steam? En Argentina no Yo tampoco Creo que Steam encima lo sacaron hace poco Yo lo que tengo por ejemplo, tengo una amiga que le pagan en dólares por Paypal, entonces me lo depositan a mi y yo le doy pesos Claro Y bueno, tenía acumulado y cuando fui a España lo gasté Y después lo uso para petiar a negro ¿Como funciona el susurro de expiación? Dime que es y de que juego me estas hablando y te explico Eso de casa inteligente no se llama Alexa, se llama domótica No Domótica es el sistema tecnológico que permite automatizar o volver inteligente determinados elementos Alexa es la inteligencia artificial que los activa, son cosas diferentes La domática puede ser una mesa que se abre, despliega, se esconde El hecho que tu le des a un motor y las persianas suban, bajen, las puedas configurar Son cosas diferentes Che, tengo un goblin rosa violeta azul cosa No se que goblin es El de los materiales No es arco iris No, no se que es Tiene que el mapa tiene una estrellita arriba de la bolsa Tiene una mochila azul Rosa, no es rosa con una estrellita Y el es azul Entonces es de legendario Voy Bueno, si quieren tibarse Yo quiero ir Los espero Yo quiero, dame un segundo que estoy con un boss Tranqui, tranqui No estoy apurado Nunca vi a este goblin, no me salió nunca Y porque el de las mascotas es el que menos sale Y por lo general se muere tan fácil No, eso es verdad ¿Dónde está? ¿Arriba? ¿Bajo? ¿Derecha? Arriba Esperemos a nosotros, ahora te llevo Tengo las pets Ah, vale Alexa no es necesaria, el teléfono también sirve No hace falta que le hables a nadie A ver, en realidad He dicho Alexa como podría haber dicho Cortana Como podría haber dicho Manola Se trata sencillamente de un elemento, de una interfaz Que te permita acceder a esas opciones También puedes tener un puto mando, me explico Desde Argentina para pasar Paypal a pesos te cobran una banda de comisiones Pues eso lo que hablamos Es verdad Te cobran comisiones por todo Una banda Si, vos Lo que él me preguntaba es ¿Podrías usar Paypal directamente? Ahora A través de un intermediario Lo pasas a Mercado Libre por ejemplo Claro Teóricamente hablando Si puedes usar Paypal Ahora Que alguien vaya y te lo acepte es diferente No, porque si Mercado Libre no te lo acepta Listo, no hay nadie que te lo acepte Claro, es verdad Afligidos para bussear Para hacer fallas por encima de 100 plus Y CY para todo lo demás Que falta, pingüino Que no, para pingüino Viste al goblin Y después hacemos el cosa No, no No, que es No, que es Que creamos Hay que ir a matar al goblin primero Eh pingüino Te transporta de Vaquea a ciudad Y ven a nosotros Y luego con la M vuelves Y así no pierdes el avance ¿A qué te dedicabas? Micro o hace stream y esas cosas El tío que hay detrás Trabaja por las mañanas En otras cosas Y a veces por las tardes Y a veces por las noches Ahí está Bien Acaba Ah, nos hizo el arco iris Ah, mejor Nos engañas Que hueón Bueno, bueno el arco iris Esto es una de materiales Os imagináis que sale princesa Lilian Sería la cuarta vez que la mato No me la mufes así por favor Que a mí no me salió ninguna Cada vez que hago yo tengo una Cada vez que hago yo tengo una Cada vez que hago yo tengo una Lo que sí que tenemos aquí es que hay muchísimos materiales Aquí deberíamos ir vaqueando cada poco Ah, sí Porque nos vamos a morar Shhh Negro me llega a salir la primera Yo te juro que tengo un plato adelante mío Que tengo que ya limpiar y no tuve ganas Y te juro que lo tiro por la ventana y lo rompo Jeje Yo ya tengo petado el inventario Yo también Yo también Tengo la misma Más de montaflor y vamos Ya hubo el portal que había guardado Jejeje Sí, no Se me juntó Ta madre El plafón Perotuda Ahí está A ver si Ahí te voy a llegar Algo interesante ¿Espera que volváis para ir abriendo cosas? ¡Pauka! Ok ¿Habrá algo sin nosotros? No Sí Qué mala onda No hay pruebas Tampoco dudas Esa, ahora sí Y esta nube es que no me dropeó nada ¿Qué pasó? Que tienes la cuenta hackeada Uy, claro, la tengo Está hackeada Ahí está más Juego lindo Pues casi que va a cierre otra vez, ¿no? Ey, una nube más y hackeamos Listo Ahora sí Me acordé que hoy mi primo se iba para Estados Unidos y no le dije feliz día Bueno, ya lo vas a ver Tal vez Hace mucho lo dijiste, nunca jamás he dicho ni mis estudios ni mi trabajo, ninguno de ellos en directo ¿Qué tal la mecánica de la Season? No lo sé porque casi no sale Apenas hemos podido experimentar Nunca es cantante profesional Soy cantautor en los metros de Madrid Y no vivo en Madrid Yo lo único que sé es que nunca vi que hayas cumplido Tengo un tuit tuyo marcado en favoritos que dijiste que hacer un stream mostrando la cara Yo no he dicho eso nunca No, me lo he perdido Como mucho he podido decir que voy a poner la cam Y la cam la he puesto un montón de veces Me pongo un cosplay bien guapo y ya está ¿Qué tal? Micro dijo que iba a mostrar la cara si le invitaban a una chilecón o algo así ¿Y era la mía? Yo creo que no es la mía Yo creo que he dicho que iba a mostrar una cara Una de uno que pasaba por la calle Ahora mismo no puedo mostrar la cara aunque quisiera, tendría problemas Mi trabajo me exige cierta discusión Mía Un putar Y lo reconocerían todos y ya no lo recono... No lo que regañan por lo que canta sino por lo que streame ¿A lo que qué qué? Por lo que canta sino por lo que streame Pito puta El misterio del que trabajara Nicro No, una espada Te streame ¿Qué? ¿Eh? Algún día si os portáis bien os lo cuento Deferí portarse bien Que... No voy a pasar nunca Claro, resumiendo ¿Paqueamos? Sí Y debajo tenéis materiales si os faltan Voy Siempre hace falta nunca sobra Está madre, pasé tampoco Y eso sí, que si queréis verme la cara podéis quedar conmigo Comer este... Miércoles y jueves quedé para... quedé con cinco personas Y nos fuimos a comer, a cenar, al cine Venimos de diferentes sitios, nos juntamos en el mismo sitio Y pasamos dos días juntos y nos lo pasamos de puta madre Había chicos, chicas, perros Estaría bueno poder ir pasar, ¿no? Paoca vino Paoca pasó siete días en mi casa También... ¿Cuánto nos juntamos entonces? ¿Nueve? Fuimos un porrón Sí... Y en algún momento yo diré a Argentina que me invitéis a un buen asado argentino A aprender a hacer buenas asadas argentinas A aprender es complicado Cuando quieras, tú tenés un montón de invitaciones Aparte acá, los argentinos, vos no tenés que planear con mucha antelación Si querés puedes avisar Si querés puedes avisar Porque si me ha pasado de nuevo la puta madre Pues a vaciar De nuevo Uh... Pues la cocina es una de las cosas que me encantaría estudiar para... Por afición, no por otra cosa Tengo un amigo que es jefe de cocina y el tío cocina de puta madre Y me... me encanta cocinar con él Pa' que mono Tomare... Si, yo lo de tomar infusiones con cucharas rotas lo vivo muy mal Con cucharas rotas... Jajaja Tiene que ser con una cuchara de verdad O con alguna otra cosa El mate si no te gusta... Si cuando te gusta no lo probas lo puedes tomar... Onda Yogur Si... La agarras toda la yerba... Así como está... Una cucharita... Pa' adentro Yo creo que ni mate cocido le va a gustar Ni terere... Ni... Terere Ni recolado Recolado Kino, no lo llamáis así al... Mate pasado por filtro No... No... Mate cocido... Mate cocido puede ser... Mate cocido puede ser... Te tampoco... Pero por qué... Hay cosas ricas en el mundo... Te lo mejor que hay... Además... Tengo entendido que vosotros no lo tomáis porque esté especialmente bueno... Sino porque... Es una cuestión social... El mate además sólo como que no entra igual... Hay que compartirlo... Eh... Depende de la persona, gustos y colores... Hay gente que lo toma con azúcar... Y hay gente que critica a los que lo toman con azúcar llamando a los trolos... No existe otro bando... Y si... Y si... Y si... Le pones edulcorante, viste... Claro, si le pones edulcorante... Te tratan de cualquier cosa menos una persona normal y decente... Y decente... Énfasis indecente... Énfasis indecente... No puede ser de fiar... Mira como se toma el bando... No, cualquier persona que le ponga edulcorante u otra cosa al mate... Claro... Automáticamente puede ser llevado a la cárcel... Es como el Fernet con Pepsi... No creo que te va a enfrentar ya... Pero... Se entiende el punto... Los argentinos lo van a entender... Tienen... A ver... Si tienen... Si... Nosotros se lo robamos a los franceses... Pero... Pero no lo consumen... Pero... Igual... No es lo mismo... Ha salido mi Yogi... Otro día será en la sala... Awww... Sobre que ya rompé el plata... Cuando me encontré las segundas... Le dije a un amigo que... Que no las tenía... Oye, ¿Las quieres? Tengo aquí al bicho... Y se las regalé a él ya dos más... No se podían regalar... Cuando todavía podíamos compartir el portal... Vamos a regalar... De hecho las encontramos... Yo me parece que... No cogiendolas yo... Sencillamente regalando el portal... Me parece que encontré otras dos más... Hicimos un evento... Durante dos semanas... Para cazarlo... Y creo recordar... Que ahí sacamos... Fácil... Mis parties... Las parties de gente que yo invitaba... O que yo preparaba... Me parece que sacaron... Dos de mi parte... Pero esa semana... Cayeron como 50 alas... Hicimos un evento... Cuando iban a parchearlo... Para eliminar... Que se pudieran compartir... Porque estaban... Determinadas páginas... Estaban vendiendo los servicios... Por 300€... Y no les gustaba... Ah, ahí... Tiene sentido... Eh... ¿Ya ha terminado todo el mapa? No... Casi... Creo que... No... Casi... Tengo buena cantidad de almas... De aliento... Yo me enteré de las alas... Después de que lo parchara... Empecé a jugar... Bah... No sé si me enteré después... O ya jugaba después de eso... Y fue como... Uh... Está re lindas... Las tengo que sacar... Y bueno... Acá estoy... Meta de Diablo 4... Si va pasando todos los días... Diría que no... Nigro, la build de arcanista meta... ¿Cuál es? Ninguna... Tienes ahora mismo... Tifón... Que es bastante mediocre... Birchan todo para D16... Que es bastante mediocre... Y Fenix para GR... Que es bastante mediocre... El arcanista está muy mal ahora mismo... Yigumizu... Muchísimas gracias por ese sub... Y va a decir... Mierda... Ha vuelto a subir a 24... ¿No? Ha pasado de 24 y pico... A 25... Gracias... Como te quieren... Si... Quieren que esté aquí con ellos... Más tiempo... Y así estamos, ¿no? Ahora sí... Hemos terminado el mapa... Tienes rechazo... Yo, yo... No, que estoy... Haciendo el Acto 13... Pero... Creo que lo necesitábamos por el diario... Pero no en esta discusión... No en... Maestro... En Maestro... Que ya no tenemos que hacer nada más... Ah... Nos quedan los 5 contratos... Y... Los 5 actos... Ok... Ah... Ah... Ok... 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 Luego tendremos que abrirte 4... Y matar a los guardianes... O algo así... Si... Ah... Los celadores de llaves... Si señor... Pichos pesados... Darvano ... Kola Kau Nesquik... Tortilla con Cebolla o sin ella... Pizza con Piña o sin ella... Kola Kau... Es verdad... Es es sino a donde se hablaban... A한bes raro Kola Kau. Aquí es que es la empresa número 1 de... Desayuno de España... K- No... Nesquid sería su rival, pero aquí lo principal en general es Colacao. Ha tenido unas campañas de publicidad muy bestias en España. De hecho, ahora se les discrimina mucho porque sus campañas iniciales eran hablando de cómo se fabricaba el Colacao y el fabricado se fabricaba en países donde se cultivaba el cacao. Entonces la canción era, yo soy aquel negrito del África Tropical que cultivando cantaba la canción de Colacao y eran niños cultivando cacao. Bueno, pues podéis imaginar que a día de hoy eso no está bien visto. ¿Cómo que no? ¿Objetivo? Muchas gracias por esa suerte. Propaganda, mi hijita. No sé si voy a llegar a las 30 horas, pero voy en camino. Acaba de subir otros 10 minutos. Acá en la Argentina tenemos varias que hoy en día las propagandas serían bastante heavy. Sí, acá no se tomó tan... Bueno, por ahora no se está tan... ¿Cómo es la palabra? Eh... O sea, no afectó tanto a la gente, no... No me molestó tanto. No recuerdo cómo era la de los conguitos, pero también recuerdo que era polémica. Eh... Uff, no recuerdo. Somos los conguitos. Y estábamos re que te ve bien. Vestidos de chocolate con cuerpo de cacahue. Acá es la... La mejor... Esa era, que te he visto. La mejor propaganda era la de chocolate aguila. Ah, sí. Y a el chabón. Yo antes era así, ¿no? Y era un... Un rubio blanco, ojos azules. Era un negro que te mostraba una foto de un nene rubio, así re agilito. Y por tanto comer chocolate había quedado negro. Y eso no era profano. Eso es jugárselo, eh. Era... Pero ese es hace muchos años cuando... Claro, era viejo. Me dejaba tan... Tan mal visto. ¿Cuál es de esas cosas? Bah, no sé. ¿Cómo será en otras partes? Pero al menos nosotros, más que nada, nos reímos. A la vez si tomamos en serio. Acá fue como... Bueno. Pasó hace mucho tiempo. No lo tomamos como algo personal. Eso salió hace muy poquito una empresa de chocolatinas, haciendo un anuncio en ese plan, en esa línea. Y a uno que era un poco amanerado, le decía, anda, toma, que te voy a hacer un macho. Y le daba una chocolatina y dejaba de ser amanerado. Joder. La que le cayó a la compañera. ¿Qué palabra amanerado? Y... Amanerado, nunca escuché esa palabra. Es una forma de hablar de la gente que gesticula mucho, o que se mueve de una forma como muy afeminada. Que se le pierda la muñeca, para que te des una idea. Ahí se intentó todavía más. Sí. Pero sí, lo doy por entender. Son esas palabras que acá no existen. Aquí, por ejemplo, garchamos. En vez de... Creo que vosotros decís coger. Nosotros garchamos. No, no, no. Al revés. Creo que es al revés. Me parece que nos equivocamos. ¿De qué estás hablando vos, para ser más específico? A ver si no nos confundimos. Y si nos confundimos, ¿qué pasa? A disfrutar. Mejor. ¿Quién se va a quejar? Saluditos desde Canadá. Uh. Qué buen tiempo tiene que hacer ahora en Canadá. Hostia, no me he dado cuenta de este contrato. Hay una estatua de una mujer y tengo que tocar las tetas. Literal, ¿eh? No recuerdo haber hecho este contrato nunca. Nunca lo había escuchado. Está... Está basado el diablo. ¿Tú qué dices fugitivo? Me acabo de tocar... ¿Me acabo de meter en problemas o no? ¿Os habéis plado...? No lo sabéis para pensarlo. Hay un canal de análisis de videojuegos y de historias varias, pero principalmente videojuegos. Se llama Ayoscript, de YouTube, que hace análisis. Y uno de los que hizo no hace mucho fue The Final Fantasy VII. Y a día de hoy sería totalmente impensable. Es la historia de una banda terrorista en contra de una multinacional que quiere dominar el mundo. De Shinra. Hostia, con la piel fina que tiene la gente hoy día sería 100% impensable. Algo así. Donde nada más empezar, un hombre grande, fuerte y negro con una gadlin por mano se acerca a gente bien trajeada y blanca que está en un tren y los espanta. O sea, tiene una serie de elementos que a día de hoy serían 100% impensables. Tendríamos serios problemas. Tendrían serios problemas. Harían como acaba de hacer Amazon con el Señor de los Anillos, que ahora las enanas no tienen barba. Y la mitad de los protagonistas son mujeres. La mitad de los héroes. ¿Corre? ¿Cuándo es eso? ¿En la rod? Uf. Se estrella en septiembre. Ah, no lo... no estaba muy enterado. Sí. Ay, no lo puedo creer. Me falta un pico. Hay un par de focichuros ahora. Hija puta. Creo que entendí ese chiste. Iván, no sé si es una obra que lo flipas, pero... Pero bueno. No sé si habré visto la luz a día de hoy. Yo quiero ver una película que trata de una África llena de blancos. ¿La hay? Bueno, hay varias. Son ingleses y son ricos todos. No, pero o sea, que te cuenten la historia de lo que sucede en una aldea, en una aldea así africana, y de la vida, que las costumbres, que se yo, y te pongan blancos. Eso no cumple con la cuota. Tienen que ser la mitad blancos. Otros tantos tienen que ser... Negros. No puede ser que me pongas todo blanco. Yo me acuerdo de un silón como que hubo. Pero que trate de la historia, que se yo. De un pueblo originario blanco. Claro, no de la conquista o algo así. No, no, estamos acá en la aldea y tiene que hacer la sucesión del trigo y hay a los dioses que sean que adoren y todo así. No cuadra. No vendería. A la gente no le gusta ver blanco sufriendo. No vende tanto. No has visto contagio, ¿verdad? O estallido. Qué hombre raro le ponen a las películas allá. Son dos películas de vidrio. Contagio y estallido. Y... No, se debe suponer, pero contagio y estallido. Fua. La amante de sangre cumple con una parte de esa petición. Es verdad. Vivian no tenemos que matarlo, ¿no? No lo sé. Ah, no, por misión no. Es el único boss que se ignora siempre porque... ¿Cómo te lo digo para que lo entiendas? En el diseño original de... No existía. No existía en el diseño original. Entonces, como no quisieron meterse a editar las misiones originales, pasa desapercibido. ¿Hay que hacer una conquista? No se mete a Viridian. ¿Hay que hacer un diario? No se mete a Viridian. No porque no esté, sino porque... Es que lleva mucho trabajo incluirlo en lo que ya se hizo en su día. Y como está más o menos bien hecho... No canon. No canon. Los Resident Evil 4 y 5 también serían polémicos hoy día. Pues quieren hacer un remaster en el 4. Y si quieren cumplir con las cuotas de hoy día, yo tengo ganas de saber cómo van a hacer que los españoles paletos del campo que salen en Resident Evil 4, que parece que sean de la edad media... ¿Cómo van a hacer que eso no sea ofensivo? Porque un madrileño... Yo sé que... Hostia, espero que haya alguien de Madrid en el chat. Yo sé que muy listo tampoco es. Pero, joder, que... Es broma, gente. Gente de Madrid, yo tengo mucho cariño, tengo familia allí. Pero, vamos, lo de detrás de ti, imbécil. Hijo de puta, muere. Si no sabe ni hablar. Quiero decir... ¿Cómo? ¿Ves? Ni siquiera lo entienden, pobre tío. ¿Madrid o el juego? Hay muchas escenas en Resident Evil que en teoría están en un pueblo de Madrid con Luis Sera. Y ahí directamente lo ofensivo es el hecho de que piensen que los españoles hablamos así. ¡Qué amigo! ¿Por qué me llamo mi agua? Me llamo Ramón Salazar. Me parece que les cuesta a los pobres. Fíjate que si hiciera un juego ambientado en Francia, solo la parte de la traducción de Francia destinaría un pelín más de recursos, muy poquitos. Pero para que no cantase demasiado. Y luego a Ashley, le puedes hacer de todo y le pueden hacer de todo. Ahora, como se te ocurra, con la miriria de francotirador o con lo que sea, mirar debajo de su falda, se ofende. Perdona, te he salvado la vida 16 millones de veces. ¿Y te vas a ofender porque te veo las putas bragas? Sí. Cuando te están cogiendo y raptando y yo le pego un tiro al tío, ahí ya te da igual, pero... Yo que sé, Ashley, es un poco más... De hecho, al final del juego te dice... Bueno, ¿qué tal si quedamos y hacemos unas horas extras? Pero sí. Y hace 10 minutos me estabas diciendo pervertido por mirarte. Che, qué ración, pado, que jugaste. ¿Cómo que le cogías? No, 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 no. Parches, contraste, parche, baltonismo, daltonismo, no es una B, es una D. Fin, noticia. Ah, que es mi mensajero de noticias de Diablo 4 que me la suele mandar en Código Morse. Me ha escrito... Que si lo lees al revés, entonces entiendes. Me deja por si acaso. Ahora, escucha a ver, Amazon, Diablo 4, ya sabes, publicidad de Diablo 4 esta gente. Ah, no, que no se puede. Ahora todos los que no tienen Prime o los que no están suscriptos me sale la publicidad de Diablo 4. Anidam e Tatsila. Alístate en la parita. Jajajaja. Es la fuente más guiable, pero de toda la vida. Me acuerdo cuando había vídeos y streams con 3.000 espectadores que hablaban de que un amigo de uno que trabajaba en Bethesda había descubierto que en el código fuente de Diablo 4 había un dígito dentro de una combinación que significaba que iban por la versión 60 y pico de prueba, lo cual significaba que más o menos por los ciclos total que iba a salir en septiembre de 2020 o 2021. 3.000 personas en el sexto, eh. Digo, eh. ¿Has bajado de 25 horas enhorabuena? No, 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 el cual es 24. Dentro de 58 minutos me felicitas. Que solo hace... como dos horas y pico que baje de 24 horas. Dentro de 54 minutos de 58 cuando volvamos a bajar me felicitas. A ver si te la sabes. La misión de entrega al catalejo al teniente no sé qué, no sé cuánto. Sí. En el mapa de la bestia de asalto. Sí. Oh, ni poronga está. Detrás del tío. Hay una escalera y tienes que subir. En la parte de arriba del todo está la escalera. O sea, el catalejo. Dios está muerto. Me recorrí todo el mapa, boludo. No lo encontraba. ¿Pero por qué es un paquetín? Porque esa misión tiene años. Sí. Me acuerdo haberla hecho. Pero siempre he molido en esta catalejo del orto. Justo detrás él. Mmm. ¿Y te has recorrido todo el mapa? Sí. Sí, hasta el final. Como debe ser. Ojalá que sigas por encima de 24 horas a las 9. Si es una horita... Da tiempo. Dancillo, pásatelo bien. Disfruta, que te dé un poco la luz del sol. Aunque creo que es de noche. Uh, ¿qué le haces allá? Las 8 horas a las 2. Un 5 horas más. Las 8, mierda. ¿Hasta qué hora te vas a quedar? No lo sé. Hasta que esté cansado y equipado. Bien. ¿No tienes que hacerlo 24 horas? Si tuviera que cumplir, me queda bastante más de 24 horas. No. Lo que he dicho es que hoy me iba a equipar, igual que ayer. Y a partir de mañana son 8 horas diarias todos los días que haga falta. Con rotaciones para la gente, rollo. 15 fallas. Cambio de party. 15 fallas. Cambio de party. 15... Pensaba yo. Ingenuo de mí. 15 de Coin Niners. Cambio de party. ¿Cómo te ves? Pues creo que los Echoing Niners, si hago 15 entre todas las parties... Bien, vamos. Esta es complicadísimo, ¿no? Uy, ehm... Tengo Shane de Goblins. Eh, voy. Casi. Casi. Casi lo toco. Me tepe y me quedo quieto. Estoy. ¡Ah, salió el bebandido! ¡Horre río! Gente que aún juega pues... El ingeniero Tora dejó unas builds pendientes en su perfil. No te preocupes. Aquí pase el perfil. Muchas gracias, Juno. Se te quiere. ¿Tengo? ¿Tengo Wink? Creo que no nos está escuchando hoy. Eh... Estaba a crearlo, estaría haciendo algo, no se habrá visto. Creo que estaba peleando. Me parece que sí está escuchando, ahí te digo, tengo una segunda pantalla. ¿Estáis preparados? No está. Tres, dos, uno... Upa, upa, bueno, hubo acabado. Hay un montón de planos y nos alivia para después cuando... Si han salido dos o tres de materiales, nos acaba de evitar hacer contratos en tormento 1. Intentad no entrar y vamos a recoger, si alguien sin querer entra que se te pegue a nosotros. No entró nadie, me parece. Puta madre. Ya, pero ¿dónde hemos terminado de lotear? Ahora me muino. ¿Que habéis entrado los dos? Sí. Qué tonto. Estás agarrando lo de alrededor con cuidado. Me echa más gracia el hecho de que no habrá situación. Hola, Pikminu. En plan, no entro nadie. Ay. Está por apurado. Sí, vamos a dar. Aquí vamos y después seguimos agarrando. Tengo todos los planos al lado del TP, la puta madre. Tengo que acercar por Kik. La remi. Siempre me he preguntado como de famosa sería... La Lora. Que todo el mundo conocía a su concha. Oh, la Lora la conoce todo el mundo. Quien no conoce a la Lora. Eh, cinco consecitas de... Pues ya estoy, cuando queréis venir a mí. Eh, bancame. Oh, demasiados libros. Si puedo motivar el libro, me draguea el juego. Ahí está la Lora. Ahí está. Misión, zombie. Eh, estoy. Pronto. ¿Estamos todos? Vamos para dentro. Vamos. ¿Estamos los cuatro? No. Falta Pinguy. ¿Pingui? Ya. Vamos. Tres. ¡Maldere! 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 Es un violento, eh. ¡Maldere! ¡Millones! ¿De qué es este? No sé, este. Este es de legendario. Con esta dificultad. Me mentiste. No te lo piores, legendario. ¡Te mentí! ¿Mateares? Plano, que bien. Que bueno, nos va a ahorrar un montón de encontradas. Y cada capitán Crimson nos coronamos. Lo llevo encima. ¡Maldere! 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 Igual... Esto se define cuando salga el anillo óculo. El óculo... Yo no llevo óculo. El grandeza real. ¿En serio? ¡Oh! El grandeza real. La madre acostumbrada. Ese ayer lo sufrí. El grandeza real... Les depende de tu suerte. Tuve... Season que lo saqué a la segunda. Y la Season pasada tardé como trece... Trece veces me tuve que hacer. Ayer lo saqué yo a la sexta. Menos mal que me ayudaron ellos. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Ahí voy a sacar una gema. ¡Qué bien! No comáis con ansia y al final ansia comió sola. Precio ya ansia, ¿no? Abordar el barco... El barco quedó... ¡Precioso! Lo mío es el bocata de Atún y Atún se quedó sin bocata. No me iba a decir... ...que el Sia no tiene cura. Que el cura tiene Sia. ¿Dónde la acaparador? Hay que reír. Ahí está donde la acaparador. Sí. Dime que son unos nemesis. No son unos nemesis. Son de bárbaro. ¡Ah! ¿Quién quiere un unión? ¿Quién para un unión? Eh... Yo no. ¡Oh! A no ser que yo me ponga una y tu otra. Eh... ¡Ah! Tengo dos... Petrobarcos. ¿Querés? ¿A qué? Ese. El... Si acaso se llama Petrobarco. En español latino. Que lo oigo con mi vida. Si. Pero que tiraba por el que quita. Nadie lo muestra. El de entre los usuarios de este objeto se descargan rayos que infligen... ...porcentaje de daño de arma. Una... Mierda. ¿Qué falta? Acto 3 y 5. Acá. La cuestión es que yo ahí donde estaba tenía que ir a matar a un bicho. Pero... Usted quiere buscarlo de vuelta. Hay que cambiar todo un mapa de nuevo. Me acabo de dar cuenta que me olvidé de ponerme la cuarta pasiva. Llevo todo el rato sin la cuarta pasiva. Vamos. Vamos. Ah, tengo el Capitán Griflund pero el viejito. Ah, yo tenía a... ...a Malthael. Pero que se me lo reconozca. Si. Puta vida. F. No, no sé dónde estaba. Estaba acá. Sí, acá estaba. Cómo me jode matar a Malthael. Cada vez que lo mato me tengo que tapar los ojos, bol***. Es el destructor de ojos ese hijo de puta. Pobre pico. Yo solo quería acabar con... ...la parte demoníaca de la humanidad. Que sin querer te cargaba la normidad. Pero eso es secundario. Eso es lo de menos. Me... Yo siempre me quejo que al que me come una flash en el CSGO... ...este hijo de puta... ...nos gana todo. Pobre pico. Parajo. 20 millones te hemos llegado, somos ricos. ¿Cómo que 20? No hay 7. Eh... ¿Tenemos que asarlo? No, ahora no. No tenemos que asarlo ni nada. Hasta que no reiniciemos... Tenemos que tenerlo. Ahora solo con trato. Entonces no. No me quiero comer a la flash. Me ahorro el dolor de ojo. Ya termina esta misión encima. Compre. Eh... Ya están todos los actos. Falta el 5... ...3 misiones. ...3 misiones. Entonces... ...3 misiones. ...3 misiones. ...3 misiones. ...3 misiones. ...3 misiones. ...4 misiones... ...1 misiones. ...3 misiones. El motor de poder... ...3 misiones. ...3 misiones. ...3 misiones. Y 3 misiones. Me llamo un poco ¿Dónde había otro? Es... ah, por allá va ¿Es por allá o es por acá? No sé Ahora ahí te digo Acá Es que me parió ¿Me encontraste? Sí Ya estoy Ay, me pego un bichito penano ¿Tiene ese espacio para que vaya cobrando los contratos? ¿Yo sí? Sí ¿Pingu? Vamos a fingir que Pingu tiene Si no tienes Pingu, mira donde estés ahora que te los estoy tirando Vamos Díjame ver, putos Toma materiales Toma receticas No tomes anillos No tomes anillos Dios, que Dios sea grande y evoca y que me caiga el anillo, por favor Tengo ganas de farnear los actos de nuevo El 1 no te va a tocar repetirlo si estás en party ¡Ay, la puta madre! Claro, sí tenemos que sacarlo para todos ¿Es verdad? Bueno, pero repetimos sólo el 1 en 3 y 5 Es una misión que cada uno no está mal ¿Qué más necesitamos? Necesitamos unos personales nemesis y un 5 a 10 Falta la misión de Pingu y ya terminamos con los 5 exactos Ahí la estoy ayudando Ahí la estoy ayudando Ahí la estoy ayudando No sé si me conviene la otra Bueno, no importa Goblin de oro ¿Quieren venir? ¿Pauka? 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 ¿Fue el Dominion de oro? No Listo No es de oro ¿Cómo no? Ah, me cago ¡Vacas! ¡Vacas! Es el normal ¡Ah, vacas! Vean parecidos Otra vez vacas Vamos, vale las vacas Hay que terminar el contrato Le he pagado 4 bichos No hay falta, no hay falta enemigos Primero a base, después a las vacas ¿Quién se manda? P, vamos ¿Ya tenéis el nivel de diario completado? Eh... Si, no Si, ahora tengo el 3 seita Por lo cual ya tenemos otras 2 piezas de equipo Podemos entrar a las vacas con 4 Si Eh... ¿Faltas Bonnie y Grown? Falto yo que me estoy poniendo a las 2 piezas Si, no soy maestro Ya estoy Con lo cual, obtiene efecto básico en los 4 mantras Y en todo momento agarra un 75% de razón de daño Por cada líder mestre que tengas a ti ¿Vamos todos juntos? Vamos todos juntos Vamos todos juntos Que bien Vamos todos de la mano Vamos a buscar una esquina Vamos a buscar una esquina Elite a la izquierda Uh... Se acerca Se acerca el momento de los aliados letales Uh... Se acerca el hipercarro, gente Si Se viene, se viene Los americanos van a ir tratar de un carro en condiciones Los europeos no lo se Igual me toca montar una otra vez Marauder me gusta Pero Marauder multisop tiene bastante fuerza Igual me toca Hacerme marauder flecha de rodilla Uff... Uff... Fulimentario Fulimentario Fulimentario, por favor Si, seguro Que muy buena cantidad de materiales estamos haciendo Completo una falla en Tormento 1 Mata a los guardianes en Tormento hasta 4 Mata a Azmodan en Tormento 2 Y alguien en Tormento 4 Y hace una vince en solitaria Osea que ahora nos tendremos que ir a T4 Tendremos que terminar en T4 Y los 4 guardianes a Azmodan Y a Azmodan Y a Azmodan No me casó a ninguna ni eso Que madre Pero me he casado en los guantes Aluzalo Guante es bueno, el yelmo es bueno El cinturón tenemos que meter una pequeña adición Pero no está mal Y la bota es regulina Pero me conformo Lo bueno es que yo creo que el aliado Se mejora en peto y hombrero Y hombrero es bueno Bueno, relativamente A ver Yo estoy Ah, me tengo que poner la... La lanza Voy a quitar un D4 No, solo nos quita No, solo nos quita No, solo nos quita Yo también Yo me tengo que cambiar el nuevo Bueno, yo me tengo que cambiar el nuevo Tengo que cambiar esa habilidad de ello Claro, el mismo es T4 Y os cambias el equipo Lo que me queréis Dale Tengo que poner el ganchito Hacemos unas ricas pulso Yo la 20 solitario la hago de sobra Acabamos Y es como la segunda data de esta vaca que nos sale La segunda Ayer también nos salió creo que 3 vacas Ninguna Y ninguna de Vardich Bah, no sé de ayer Pero... Hoy no, ninguna de Vardich Voy a ir ¿Cuál es el mejor aliado para Ina esta temporada? ¿El de agua? El de roca parece que tiene buena pinta Pero el de agua Hace demasiado daño Y desde luego el de fuego El de fuego, ¿no? El camión, el de fuego, ¿no? Me parece Bueno, cuidado Que tenía el doble de daño con el fuego o algo así Tenía 5 veces más daño Y ahora lo han dejado igual Que lindo Si yo también tengo que limpiar, ¿eh? Abrimos el cofre y limpiamos No, 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 no Bueno, no, 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 no Ok, sigamos, damos a los 4, no, ¿quién falta? Pingu. Ahí está. ¿Ocecico? Otro. ¿Y otro pasico? Vamos a ver. Vamos. Ya casi hemos terminado la zona. Alta el medio, vamos. Acá hay un replanteciente. Lento. Voy. Lento y después el replanteciente. Un poco de masacre y un poco de nivel. Nunca va a ir en mal. Vamos. 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 Cuando entré ahí vamos ya gemas quizá para ponernos todas las gemas perfectas, ¿no? Puede ser. Ah, vení para acá. Venga, pareja que está un replanteciente. Por acá abajo. Vamos. No habéis abierto otro antes, ¿no? Pues... No. Vale. Pues en principio... Ahí arriba hay otro. Ahí arriba hay otro. Listo. Y se trata del mapa. Y hemos hecho todos los contratos. Nos toca subir el tormento 4. Vaciar. New game. Y AT4. A ver. Yo no abrí la caja, así que... Por ahora, dale. Dale, dale. El mejor enviado son los amigos que hacemos por el camino. Ese no era el One Piece. Ah, puta madre. Qué repuntilo. Banea. Vale. Vamos a subir a tormento 4, donde tenemos que matar a... Adria. Eh... Creo que a Belial, a Azmoda. Y... Los guardianes. Ok. Ah, el Banker Maker yo me traigo. Me va a salir a es... ¿Qué me pongo para...? Adria. Y una falla. Los celadores, dos jefes... La solitario, y... La fisura... Tormento 1. ¿Qué vamos a hacer? Una falla. Ah, Nefalen. Ok. Yo me voy a cambiar las salitarias de mientras... Sí, ¿qué me pongo para... Potenskiar... La... Con la huile esta, porque... ¿Qué me da? ¿Qué dice Pauka? Nada. ¿Qué me pongo para potenciar con la huile esta que mate? Nada. ¿Con la huile esa que mate? ¿A qué te refieres? ¿Con Marauder? Claro. Sí, la Marauder. ¿Tienes 4 piezas? Sí. Tus centinares van a replicar cualquier ataque tuyo. Te puedes poner lo que sea que tengas potenciado. Chakram... Eh... Flecha elemental... Te puedes poner lo que sea. Lo único que tengo es la Karlai. Después de lo demás no tengo nada. Pues ponte... flecha de racimo. Un morral de bombardeo no lo tienes, ¿no? No, no tengo nada. Intenta conseguirlo con esquirlas y te pones flecha de racimo. Si te pones de proyectiles, te pones la pasiva con los potencias. Si te pones de... Bomb... De granada, te pones... ¿Cuál será la flecha de racimo? Ah, ya me parece que ya sé cuál. Cluster Arrod. Puede ser. Puede ser. Ok... La que dispara y salen unas bolitas, ¿no? Si, también llama a la granada. Esa. Esta, mira. Entonces ahora cuando plantes los centinelas te tendrás que poner la pasiva que potencia las granadas. Y la pasiva que potencia... Que de hecho en vez de esa flecha de racimo te puedes poner la que suelta misiles. Y te pones la pasiva que potencia los merciles. Te pones la pasiva de ingeniería que potencia... Que tengan más centinelas. Y cuando los plantes, ellos te hacen carro. Ellos solos ya tienen daño suficiente. Ah, va. Pasiva. No me van a dejar ir. Ay, qué felicidad por espamear la Q. Goblin. ¿De dónde? Aquí arriba. Yendo. Ah, es que... Bien. Esa pena. Esa pena. ¿Utilizan empalar si tiene que reír en el cubo? El boost es bueno. Sí y no. El problema es que las centinelas replicando empalar son terriblemente malas. Son muy lentas, apuntan muy mal, dan bastante pena. O sea, tenéis que entender que lo está tirando desde la base de marauder. Lo puede probar. Pruébate con empalar si quieres a ver qué tal. Mi experiencia es que las centinelas son bastante malas. Vale, apingo la salida de M6. Cuando tengamos esta, tenemos que hacer los 4 guardianes y 2 bosses, la 20 en solitario y llegó Dios. ¿Dejamos la salida de M6 para el final? Sí, claro. Prenden. Ah, este es el coso para ping. Ya hemos leído que tienen M6. Ahora pillan los pilones. Estaba parado con la M6 al lado del pilón y me he pasado por al lado y se lo he recogido. ¡F*** you! Toda la furia. El Nigromant te picas de las dos pistas de Crimson son el cinturón y los pantalones, ¿no? Es indiferente, las piezas de Crimson que te cojas, si es el pantalón o la bota, es 100% indiferente porque dependes de la que te salga mejor. Te da igual llevar las botas de Crimson y el pantalón de pestilencia o al revés. El efecto es el mismo. Depende totalmente de que te haya salido bien. Por eso digo que no tengo Nemesis. ¿Cómo que no tiene Nemesis? ¿Has dicho antes que sí? ¿Tenía o no tenía? No tengo Nemesis. Y ha dicho que sí. ¿Qué tenía en ese? Ahí ya no sé si tiene Nemesis o no. Nos confunde a todos. Y yo bomba confusión. No, no hacen mucho daño las unidades. Que no hacen mucho daño. No. Yo ayer estaba carriando en Tormento 4 con Centinelas. No sé qué... A lo mejor es porque ha llevado los Temps editados. Iba casi en medio millón de daño. ¿Cuánto daño tienes tú? ¿Editar item qué? Si, que tengas probabilidad crítico, daño crítico, daño de Centinela potenciado, reducción de CD's... No sé, no sé qué malas. Ah, lo que viene siendo daño. Esos no son los padres. Ya, cuando te haga falta te paras un momentito a darte lo que quieras. Que a gusto me comí ahora unas palomitas de cine, de esas saladitas y ricas, hinchadas. ¿Qué ibas a decir? ¿Picantes? Oh, pues también. Unos nachos con queso. Unos nachos sí. Estoy por unos nachos, ¿ah? Con unos tacos pastor ahí con un poco de lima y cilantro. Lima, va. Corriente. Dios te escucha, ni creer. Dios te escuche. Una buena hamburguesa. Con dos capas de licor. Y cheddar. Bueno, me está dando hambre. Vamos parando. Unas buenas alitas picantes. Bien devotaditas. Basta que tengo unas papitas al lado mío y no las voy a agarrar. Mejorar. ¿Qué es esto? Mejorar. Espera, espera, espera. Ahí está acá. No, bueno. La puta que me parió. Los tacos no se comen, si no nos quedamos sin build de poe. Creo que Pais se ha quedado sin build de poe igualmente. Está enganchado a los arc. Tiene pinta de que esta temporada nos vamos a comer una mierda con poe. ¿Por qué? El ingeniero en jefe está enganchado con los arc. Tiene 10 al test. Y se está haciendo el número 1. Así que... Pinta que no lo vamos a recuperar pronto. Sí, ¿no? Está complicada la cosa. Un amigo tiene 3 personajes leviados al máximo ya. Cayó en esa droga llamada los arc. Pero la puta madre, me puede caer que necesito. ¿Este es otro PJ? No, es el mismo que yo jugando toda la tarde. Secuéstralo como la liga pasada. La liga pasada pilla a la novia desprestada, pero creo que esta no se la cuelo. La liga pasada cuando se quiso dar cuenta de lo que estaba pasando ya estaba con la esposa puesta en el tobillo y enganchado a la mesa. Ya no tenía escapatoria. Ya le dije, veinte pases bien antes de cenar o de levantar. Me miraba con los ojos llorosos pidiendo un poco de agua. Si, con respecto a Jersey, de hecho estoy también en otro servidor. Estoy ahora mismo en América. Estoy leviándome a un personaje en América para poder echar una mano a los latinos. Me cayó el aceite de daño de lanza. Qué felicidad. ¿Qué? Matar al carnicero en 30 segundos. Ah, yendo. Listo. Me acuerdo cuando ese tipo de retos eran difíciles. Alguna vez. Creo que el reto... Creo que el reto... Que nos daba problemas porque los cargandos, si no tenías estar en una SSD, eran problemáticos. El reto que me gusta es el de encuentras media hora a hacer todos los poses. Es... Es entretenido. Es en solitario y está guay. El grupo es demasiado sencillo. Me fui hace dos horas y estabas en 24. Vuelvo y sigues en 24. No, estoy en 24 y 25. Ya se han asegurado Fobra y mi amigo de ello, que me ha enchufado una hora y media. Consulta, si busco la conquista esta del cofre maldito... ¿Ale se apunta o no? Eh... No hay conquista del cofre maldito. ¡Ah! A ver... ¿En serio? ¿Me sigo? A ver... Se cambiaron, que raro. Las conquistas de esta temporada son Avarician, que es hacer conseguir 50 millones. Divinidad, que os pasa si una falla 75. No se que de las gemas, que es subir 3 gemas al 65. A todo gas, que os pasa si una falla tormento 10 en 2 minutos. Y de clase alta, que es pasarse 6 fallas con diferentes sets. Mínimo falla nivel 55. Ah... Es... bueno... Pero si quieres buscar el cofre, disfrútalo. Tienen unas ganas de buscar ese cofre. Ah, creo que yo tengo para ser un Capitán Escarlata. A la concha de este pendejo de mierda. He movido esos bichitos chiquitos, no los veo nunca. Sí, Capitán Crimson ahora lo tropean los contratos. Y de hecho, cambiaron hace creo que dos temporadas la configuración de cómo funcionan, para que mientras tengas recetas pendientes te caigan. Porque antes, tenía una probabilidad de caer, y podías a lo mejor llevar 17 cajas adictas y la que hace 18 carácter contrato. Y lo cambiaron para que si tenías algún contrato pendiente te cayera. Capitán Escarlata reduce recuperación de todas tus habilidades y el nivel infligido. Excelente, me cayó. Qué bien. Ahí está, Capitán Escarlata. Ahí hace todo en cambio. Mikro, ¿nos mostras el daño? La C, en la C no se muestra el daño. Ah, pues sí. Solo tengo los sistemas editados todavía. Ah, yo no puedo usar la C. Tengo las pociones en la C yo. Me cagío. Me cagío. Que incrío. Yo me acuerdo la primera vez que me pasé a Adri a modo de historia con un amigo. Como la sufrí con este jefe, la puta madre. Le agarró un trauma. Mi primer diablo tardé 24 minutos. Ah, mi arda. Yo estaba de front de él con un bárbaro y tenía atrás a un Demon Hunter disparándole desde muy lejos. Sí. Yo me acuerdo, era mi amigo, era un guerrero divino y yo con Demon Hunter y también 20 minutos dándole toda la pantalla roja de la sangre. No, 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 no. No, no, no. Esa es una espiral que se encuentra. Ese bicho me cago la vida. Ay, tengo que sacar el anillo este de mierda, la puta madre. Tengo que sacar el anillo este de mierda, la puta madre. Oh, fui. ¿Lo mataste? No, lo tengo que ir parando. Ah, bueno, bueno. Le tengo que pegar todos. Péguenle un básico y después luego lo asesinamos. Yo le pegué. Ya atamos todos. ¿Tú cómo nos carregas pauca? Ya le podemos pegar. Ya le huele a la fechar de racimo. Oh, bingo. Uno de los dos lleva daño. 15 minutos, me tiré dos cabezas, están en el frame. Tengo mucha suerte. Dentro de nueve horas hablamos. Tengo el segundo guardián. Que de hecho alguien ya estaba aquí. Yo ya estoy. Le pegaron todos. Ahí viene. Es hora. Oh, puta madre. Hasta luego. Tercera lleva. Voy. ¿Que por qué estamos haciendo esto? Porque es mucho más sencillo de conseguir así el set que farmeando. Ya tendremos ahora tiempo de farmear el resto de ítems. Bueno. Y lo voy a pasar en donde va. Después de dentro,NIE, no se va a poder mover el overlapping ante el baixo de la tierra... Está en cuenta la luz ahora qué mg es�나. ¡Suscríbete! Tengo un warden. ¿Estáis todos en el mapa? Sí. Bueno, parece que tenemos que quedar. Yo tenía que ser completo. Me muero. ¿Cuál falta de acto 4? ¡Es JD! Pero no es Donosti. No es JJ. Tengo el del 4. Está aquí, está al lado de la salida. Falta alguien por dios. Estoy. ¿Quién falta? Y ahora, falta una pauta. ¿Estamos? Sí. ¿Ya comenzó la nueva Sitchon? Sí, señora. ¿Será que podré hacer mi pollo Furious al fin? Lo has podido hacer siempre. No he recibido cambios últimamente. Me falta una misión. Me falta la solitaria, ¿no? Es que nosotros te llevamos en mi corazón. Porque en otro sitio, ¿no? Apareció hace poco y... Dijo algo, creo que de Diablo 2. Y nunca más se supo. No. Recuerdo que la última conversación que tuvimos con él fue que había conocido a Shakira. Y acto seguido desapareció. Ok, ya vuelvo. Podemos ir haciendo las bounties y no necesariamente nos tenemos que salir para hacerlas de solitario, ¿eh? Vamos a salir. Vamos a salir. ¿Por qué tenemos que hacer bounties? Porque necesitamos el anillo. Es verdad. De acto 1. ¿Y de usted, Rafa? O el... O el... Dos estibuelos. Me ha dado mucho tiempo. Vale, pues... Eh, ¿por qué te sale el saro, Pauka? ¿Wei? ¿Eh? ¿No se falta? No, está sin hacer el acto. Ah. Pingu, métete si quieres tu primero a la falla 20. Y ahora cuando termines entra otro. Lánzala y nosotros cancelamos. Bueno, tengo esperanza de buscar el vídeo, Nigro. ¿Cómo era para el de sacar esos 50 millones? Aparte del cinturón de... Que te da oro. Lo siento, no lo necesitas. Necesitas entonces el acaparador subido y o te vas a las ruinas de Corvus, te quitas la pez, te quitas el radio recogida y en todas te dedicas a matar alfañiques y luego vuelves a recorrer el camino para coger el oro, o te lo haces con el bardiche bovino y haces lo mismo, pero con las vacas. Con las vacas puedes sacar más de 1000 millones, entonces no hace falta que te lo dejes en el suelo. Y con los alfañiques sí deberías ir dejándolo. Yo saqué ayer 123 millones en nada, en 3 minutos. Donde el acaparador lo más subido que puedas y la dificultad más alta que puedas y alfañiques. Está bueno el mapa nuevo este. Está tan solitario, pingüín. Me acuerdo esta, sí. La 20. Me tocó el mapa, el nuevo, el del cementerio. Mamita. 80% de barra te pasa que en ese mapa. Sí, sí. Ya tengo a la mitad y no estoy ni al minuto. Muy buen mapa la verdad, eh. Puede que no pueda, eh. Hemos completado... Sí, tenemos 4 piedras. Llevo 60% en 1 minuto o 2. ¿Qué hacéis? ¿Me he conectado? Eh... Hola Grogi. Como que imposible. Míralo. Aquí te tengo conectado. ¿Qué tu unión de conjunto es facilito para DH? Marauder es fácil. Marauder es bastante fácil, de hecho. A mí no me dice que te has conectado en Diablo 3, me dice que te has conectado a Battenler. Parecido. Natalia también es relativamente fácil. ¿Puede ese del monje, el de las sucubos? Eh... El de... ...Mil Tormentas. Ese también facilísimo, el de Mil Tormentas. Es más fácil de todos. ¿Sabéis si los usuarios de las sucubos están para los de las gemas? Cuéntame. Y el de las sucubos no lo hagáis. Y si podéis, el de Euliana tampoco. No es nivel sucubo, pero tiltea. Uh, si a mí... No, yo igual el de Euliana lo hice con un amigo. Me... Me enojé bastante, eh. Tuve que jugar sin armas, yo y él matando todo. Ah, ya estoy en el jefe. Ves, dice a Euliana que el de Euliana es jodido, que no lo recomiendo tampoco. ¡No! Matando acá vendría a ser igual a la falla 20, no mato. Esto es la falla 20, esto es nivel 21. Yo ya terminé la 20, eh. No sé quitar el equipo tampoco, papá. Sí, pero qué mal. Pues entonces nada, deja que te hagamos carrito hasta que saquéis algún potenciador. Invita a Guacho. Invita a Guacho. Ya me va a terminar la veinte, ya tengo las seis piezas. Bueno, las seis piezas sí me acuerdo que se notó el cambio, pero... Sí. Con las piezas se notó el cambio. Aumentaste un sesenta mil por ciento el daño y notaste el cambio. Sí. ¿Quién no diría? Con solo un sesenta mil ya se nota. Ya tengo el conjunto seis. Ah, me tengo que buscar el anillo del orto, que pa. ¿Quién podrá farmear acto uno? Estamos farmeando el acto uno. ¿En serio? Sí. Sí. Estamos Paco ahí haciéndolo mientras él se hace su falla. Excelente. ¿Cuánto daño tengo ahora? Ah, poquito. El daño va hace poco. ¡Cómo lo supo! No, Nic, creo que te volviste rey betonero. No, Nic, creo que te volviste rey betonero. Es que igual nos... Sí, igual tardó dos minutos. Nada, en este. Lo hacía modo nuevo, no me... Me jodé menos. Vamos pingüinico. Otro contrato he hecho. Otro contrato he hecho. Qué rayada, Grogui. Qué tan hackeado. Le hablamos al Grogui de... Que tiene en tu cuenta. La mamorra de pertenencia es difícil. Las mamorras del nigromante... Os lo voy a decir de una forma que lo entendáis. Las hizo alguien sin ganas. La pregunta que se hizo fue... ¿Cómo puedo hacer para darle la mamorra completada sin que se esfuerzen? Cogió... ¿Sabéis cómo cuando alguien juega con Darius? Le dio tres cabezazos al teclado y dijo... Ya está. Igual Pauca me acabo de dar cuenta... O sea, como somos más en la partida... Los bichos tienen más vida. En la solitaria es más fácil. El coso este. Cuando entras no... Pasas. En solitario. La única diferencia que tenés estando así y hacerlo así... Del grupo es que no tenés el seguidor. ¿No tienes quién? Ah, el seguidor. El seguidor. No, no, eh. Los bichos tienen... Ahora mismo tienen un... Un... Doscientos cincuenta por ciento más de vida o algo así. Si puedes... Pero dentro de la falla en solitario no. No, dentro de la falla no. Eh... Tengo Goblin de Legendary. Ah, voy... Yendo. ¿Dónde estás? Ni creo. No lo he agregado. Dame un segundo que estoy en medio de donde ha dicho. Hola. Oli. Eh, ya lo he agregado. No, se ha tapado. No me la montes. ¿Dónde está? Se acaba de ir. Acaba de salir en chat que se ha tapado. No me la contes. Instantáneo ha salido. Que lo he agregado y que se ha tapado. Oh, puta madre. O sea, que tiene jugar con... Con minions. Ah, pues ya que estás no te vayas. Hay que matar al boss. Bueno, mandalo y acepto. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo he pegado con. De acuerdo. Vale. No, no. No. No, no. No, no. Pauca. Uy. Joder. Hostia, el volazo. ¿Qué hay que hacer? A ver. Tienen que encontrar algo. Eso. ¿Ya has dado para base? Alta Pingu. No lo cobréis. Ok. Me encanta cómo explota todo atrás de la piedra. Qué buen juego. Que necesito... Anillos. Si lo cobramos no vas a pillar el anillo, Pingu. Claro, no. Bueno, si tienes suerte. Te esperamos. ¿Es Pingu? No se ha terminado. Oye, aunque estés en grupo, haces la solitaria o tipo, estás vos solo y te da cuenta? Si señor. Ah, no sabía eso. ¿Cómo lo oyes? No lo sé si no estás creando. Eh... Qué necesito. Yo te agarra de otra media hora me fallo. El caballo, ti 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 Las dos armas de Raiken son espadas de una mano, ¿no? Una mano cada una Excelente Aelor no es un arma de dos manos Bueno pues Esto es un anillo que diría que me lo dan en acto 2 Es la sortija de avaricia ¿Por aquí? ¿Sortija de avaricia en acto 2? ¿O en acto 2 o en acto 3? Eh... Diría que no en acto 2 No sabría decirlo Creo que la hombrera tiene en acto 3 Pero el anillo no me acuerdo No, Pingu, se te va el tiempo Vamos, Pingu, que tú puedes Vamos, Pingu No te hagas prisa, eh Ya hemos que hacer todavía más cosas No te estreses Pingu no te estreses A tu ritmo ¿Qué tan nervioso te podría poner que te digan que no te pongas nerviosa? Eso es como... Uff... Está a punto de tirarlo Como cuando coges a cierta persona que te dice No sé, tú sabrás Y dices Tranquilízate, eh Pásalo, amigo No estés triste Bueno... Que me curaste la depresión, boludo Que me curaste la depresión, boludo Nicro Estás a 16 minutos de que vuelvan a sumar tiempo Tronco O sea, soy feliz cuando no lo sé ¿Por qué no me dejáis ser feliz? Si no, te dicen El 6 minutos de bajar tal tiempo, eh Que te sume más tiempo de nuevo Voy a tener una puta dara con el 24, eh Hay un canal de noticias que se llama 24 Maldita la hora en que a mí se me ocurrió Yo hice cálculos, claro Yo no sabía cómo poner el cronómetro Para que el cronómetro marcara cómo iba sumando Pero sin... Sin que se activase Yo pensaba activarlo el domingo a las 16 horas Y dije, bueno, no pasa nada Le pongo 24 horas del tirón al inicio Que yo más o menos estaré unas 12 el viernes y 12 el sábado Y a partir de ahí cuando llegue al punto en el que en teoría sería 0 Empieza a contar lo suyo Lo que no sabía yo era que ese 24 se iba a quedar ahí... Indefinido Estuqueado Se reinicia Funciona... Funciona mal el cronómetro, ¿no? Claro Lo rompiste, ¿qué hiciste? Y lo peor de todo es que alguien le... Cuando lo estaba programando alguien le dice No te preocupes, ahora es un quilombo Pero te va a solucionar la vida después No te preocupes No te preocupes No te preocupes No... Hay tiempo de sobrar Tenemos hasta el 28 Para poder terminar con los Ark O hacer todo lo que puedan los Ark Y que yo juegue más o menos a los Ark Depende de vosotros Por el 28 me voy a Diablo 2 La liga pasada La temporada 25 Empalmé Diablo 3 con lo siguiente Me tiré 3, 4 semanas jugando Fue guay Jugamos un montonazo Y estas 9 horas tenía que terminar el diario Qué lástima de temporada Me encajó un conjunto de tiarra Vamos, Pingu, ¿cómo vas? Va bien, Pingu Buenas, bro ¿Qué tal el Diablo 3, bro? Muy bien, Chosic No pasa nada, más adelante ¡Mia! ¡Ka! ¡N, T, Pingu! Salí y lo haces la próxima Cuando apuntemos un poco más de... Voy a por una... Bebida azucarada Cuando salga si queréis cobrar Tengo el inventario abierto Ok Capiche ¿Quién salió? Tiene que desloviar y volver a entrar ¿Por qué? Porque no puede salvar la falla A menos que la termine Ah, no sabía eso ¿No puede descansar la hora con Odre? No, eso no... Eso es para las otras, me parece No, es para esa ¿Pero era una superior? Sí Dice Nicro que no ¿Qué, Nicro anda en el 2 o qué? Nicro ha dicho que es para esa Que es la superior Que si habla con Oren Le deja cerrarla Ah, viste Es el cambio, uno de los cambios Es que ¿Qué pasó que de golpe se murieron todos Y vino Nicro con unos pilares? Una deuda con la sociedad A vuestra salud Ya está, bingú ¿Agarramos las cosas o no? Sí, pero no hemos terminado el contrato del 2 Estoy ayudando a poco Uy Yendo ¿Qué casal? Ah, voy al otro Nada, Nicro Uy, ya rec... Ahora sí Listo Pase Uh, el que es el que necesito Fuah Que es ancestral Tanta suerte ibas a tener Ya solo me faltaría la jingo ¿Tanta? Uy, sacaste Ah, no Lo que sería de armas Ah Vaya, alguien le ha caído un anillo No Pero ese alguien no soy yo No, yo tampoco Me cayó la masa Me cayó la masa A mí también, pero la que quiero Teodermonar Recapaniático Que hombre mía Teodermonar Que no va a venir Lo voy a dejar en el cubo de cara y nunca más te voy a volver a usar Salute, gracias Bueno, tenemos entonces que hacer para que yo el... Esto ¿Quieres hacerlo tú primero? Yo no puedo Así que hacerlo Pues nosotros hacemos new game Y mientras nosotros haces contraticos Yo me la hago Pues buena suerte Nico Muchas gracias Apareció un pingüino Para el Discord Hola pingüinico Hola, hola, hola Que si queréis para hacer los contratos no tenemos por qué hacerlos en Tormento 4, eh Para que podáis hacerlos fácil podemos bajar a Tormento 1 Que entre Tormento 1 y Tormento 4 apenas hay diferencia de droga En realidad tenemos que hacerlos en Tormento 6 Para intentar formear la niña Y pasamos Pero en Tormento 4 no tenemos que hacer algo No, no No, en Tormento 4 tenemos que desbloquear la falla a nivel 20 Pero ya lo hemos hecho Ah Bueno, entonces Yo ya estoy en Exterminador Me pide Fisura Nefal en Tormento 5 Mejora gemas Asesinada tanto en Tormento 1 superior Tanto en Tormento 1 y superior Que es... Ah, lo de las 4 cosas Completo un calabozo de conjunto Ay, calabozo de conjunto Ahora lo que tendremos que hacer es hincharnos a hacer fe de normales, superiores, normales, superiores Para que saquemos todo el equipo El inmortal es más fácil Me falta alguien por salir Eh, yo, perdón, me está leyendo Mala mía Bueno, pues si queréis que os bajéis la dificultad Me lo decís Yo voy a hacerme la vida Dale Yo ya tengo las 6 piezas Vengo re bien Estoy chill Ya me cayó brazalete Una felicidad Cayó bueno al menos Mejorable Eh, vamos haciéndola 1 Con este tendré las 2 piezas que me faltan O las 3 Y por eso no me faltan a solo white Y ya empezás con los carritos monje Si señor Buah, mato de coña ¿Cómo se nota que la dificultad aquí es de 1 y no de 3? O de 4 ¿Qué está? De hecho mato caminando Mata a los aliados Estúpido monje Creo que yo te decía Uy, un poder nada más empezar Todavía mato mejor Eh, me cayó un goblin Para los que no No, de materiales Pauka Pingüe Uy Venga Que aún no lo active Buenas tardes Hola compañero Buenas tardes Popeye Popeyeco Popeyeco Oye, alguno de los que estaba ayer viéndome Cuando cerré el stream Y os quedasteis con Chisco ¿Qué tal? Chisco llevaba muchos años Sin aparecer por diablo Y aún más sin streamear Es un tío de puta madre Es muy divertido Es muy salado Yo lo paqué un poco Muy a mi pesar Porque yo qué sé Pues estaba yo streameando en paralelo Y sabéis que me cortó poco Lo siento Pauka ¿Qué tal fue? Fue entretenido Fue dinámico Le gustaría ponerse a streamear estos días Y no sé qué tal lo hizo Si alguno de los que estuvo ayer Lo vio aunque fuera a diez minutillos Decidme qué tal Se agradece el feedback Como siempre El de los tres coches Ese señor jugaba más horas que nadie Y de la noche a la mañana Se dedicó a trabajar más horas que nadie Me quedaste que se fue Le falta más parla Así sea que de cualquier cosa Parla te refieres a charlar Hablar Parla es Más comunicativo Claro A ver pensad que era su primer stream Ni siquiera sabía cómo funcionaba el este Este tipo de cosas Si se las decís a él cuando esté en el stream Me imagino que las agradecerá Chisco Danos un poco de bola Muchos de nosotros no te estamos viendo Lo estamos usando de podcast Podcasteanos Usa o eso Soy muy de dejar streams de fondo La mayoría Por eso cuando taco Quien sea me sacan un tema De conversación interesante Normalmente no los corto Lo que hago es incentivarlos Que nos liemos Una conversación de estas Que puedes ver O que puedes oír Durante una hora Y salir Y tener ganas de opinar Me pasa ahora mismo Me encanta Quiero entrar en el clan Se puede En el clan de América Si Se lo tenéis que decir A Pauka O Huespe Arde O solicitar unión Y en el de Europa También Solo que os aceptaré mañana Yo estoy en Head for Fan 1 Ahí tenéis el nombre En la América Tiene que solicitar unión Y yo lo sigo Vais a buscar clan Le dais a español latino Buscar Y por aquí en alguna parte estará Head for Fan Aquí los tenemos Head for Fan Aquí los tenemos Head for Fan Aquí está oficial Cafés, ¿no? Sí Vale, ¿en el 1? Porque estoy en el 3 Nosotros dos estamos en el 1 Con Cafés Pero de todas formas Si estáis en la comunidad Nosotros charlamos mucho más Por la comunidad Que por el clan ¿Han por la comunidad? Sí Tenemos una comunidad Y por ahí Somos como 5.000 personas Ahora que voy a hacer cualquier cosa Aviso por la comunidad Fácil Yo estoy sacando el país adelante Con el stream de fondo Y se agradece siempre Un mix de charlas Pues bien Si en algún momento Por lo que se volvemos a toparnos con él Estoy convencido de que agradecerá el feedback Estoy sacando el país adelante Es difícil a veces hablar solo también Sí, no es fácil A veces la comunicación del chat Y todo Que te pregunten O que hablen Te respondan Qué mierda Me acaba de pegar Me está pegando el aire La concha Te de con el látigo Te de con el alpargata Y te diga Que se metan al Discord No necesariamente tiene que escribir Está diciendo que está mandando solicitudes Si es que llegue alguna ¿Qué es usted? Sí, sí Yo la vi Lo que pasa es que Hay muchos bichos A mí Ya cerró la falla, lo digo por si... Necesitáis ayuda con lo que sea. Voy a ponerme las dos y tengo que pillar. Estamos haciendo acto uno, me parece. Va, yo al menos yo. Sí, sí, sí. Necesitamos todos seis de anillo. Sí. Puedo ver, necesitamos el anillo. Seis anillo que más. Vamos a evitar el equipo que nos acaba de caer. Perfecto. ¿Lo podemos cambiar por aliado? Sí, aliado. Ahí está. Aquí otro poco de aliado Misty, un metido impetuoso. Un 8 de CD también me ha añadido el pelo. Ahí está. El pantalón con resistencia a los elementos. ¿Puedo ponerme resistencia? Me cayó un goling. Bueno, estoy escuchando. Tengo un goling blanco, de gemas. Bueno. Ok. ¿Qué es esto de servidor? ¿Los miembros con poderes de moderación? Deben estar evitando la identificación de dos factores. No podrás realizar acciones de moderación hasta que no las evite. Ya, yo acepto las invitaciones, eh. Eh, vienen al goling de gemas. Pauka. Ah. Sí, bueno. Ah, justo. Está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Este está bien. Pues tengo un equipo sorprendente de moderación. Aquí. Sí. No puedo detener. Sub. Ahora vamos a hacernos las gemas. No, estamos de 3 también a la vez. Falta... ...Pinguino. Pinguanico. Pingu. Eh... Goblin dez jamás. Benísimo. El... va con Delight. Bueno, no va con Delight, está en el chat de vos. Está en el chat de vos. ¿Qué pasa? No se escucha. Dice que está en combate con un grupo de líderes. Pero esperamos. Ahí va. Ahí está, vamos. Venga, vamos a terminar de editar dos cositas. Nos hacemos un momento las gemas. La bota está bien. La hombrera está bien. Oh, golinasun, golinasun, pero la active. Venga, rápido. No sé si lo tienen ustedes, pero la active. Lo que pasa es que tengo demasiado daño. Me alejo. Mmm. ¿Lo tienen? Ya estamos todos aquí. Hello. Hello. Párate, a ti. ¿Pero qué las cosas? Sí, las que están. Cuídame, ahí, ahí, ahí. Me apareció en la puerta, bol. Dos golin seguidos, qué divertido. Esta es torna de la palma. Qué felicidad. Mmm. Dos legendarios. Muy rigidez. Ahí me salen sol amarillos, la puta madre. Sí. Bueno, gente, estamos a puntito de ir y evolucionar. ¿Qué te falta? Eh... Una jingun para volar. Sí. Un walking lao para destruir. Y un brazal para aumentar mucho mi daño. Pero voy a ir con una versión más grandita. Ya tenés hasta el cubo. Dime. ¿Ya tenés hasta el cubo hecho? Tengo dos de tres piezas del cubo. No. No me cayó nada. Me falta todo el cubo. Las dos armas. Un anillo. No, mentira. Dos anillos. Me falta todo. ¿Estoy con Riker o cambiás a párrafo o a tierra? Eh... Por no me voy a caer con Riker. Como es el que cambiaron. Me parece que me va a quedar. Va, igual veo. Voy a ver cómo sigue la temporada. Antes me acuerdo. La temporada pasada creo que jugué con Hade, me parece. El Santero. Y... El que estaba roto no era el Hade. Pero lo estoy jugando, así que qué sé yo. Voy a ver. Depende cómo vaya. Si me pinta cambiar, me cambio a tierra que me cayeron tres, cuatro piezas. Si no, bueno. Siga la mía. ¿Dónde que ir allá? ¿Dónde se salió el hielite? Ok. Eh... Goblin. Otro más. Azul. De... No sé. ¿Qué es esta? No. Me pillaba. Items. Oh. Una guardada. No. Me cayeron las botas de Blackthorn y la concha de su madre. Qué hijo de puta. Comodo, Blackthorn. Está mal. Necesitamos el anillo. Vamos. Vamos. Todos tienen espacio. Sí. Vamos. Suerte. Oh, la concha de su madre. Nada. Ustedes. No. 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 F. Ya va tocando, ¿no? Que me toque. Recién es la segunda, che. Solo nos faltan 11 más. Lástima, no me ha caído. Eh... ¿Abandonamos? Llego un segundo. Ok. Vale. Vamos a abandonar. Ahora nos hacemos las gemas, con lo que ya tenemos todas las gemas perfectas, ya tenemos todo el equipo. Ahora me pondré las habilidades y en dos minutos iré a terminar. Me falta, para ir Wai Wai, me falta una Jinku o algo que se le parezca. Y empezamos a abandonar. Luego yo tendré que hacer... Como ya vamos... No vais especialmente fuertes, ¿no? Eh... Los dos de Arches le falta la solitario para sacar las seis piezas. Y nosotros los dos estamos bastante fuertes. Vale. Yo tengo que reforjarme el anillo. Tengo el anillo a nivel 42, bol***. Arre. Si lo reforjo no sube de nivel. Oh... Puta madre. A ver, Mikro. Me das unas... Opciones a ver que me decís que haga. Tengo la sortija de fuerza a nivel 42 Y la reforjé pensando que subía de nivel y no Y queda a nivel 42, me acabió Entonces estaba pensando Saco la sortija esta, la del acto 1 Me la dejo puesta y dejo la sortija de fuerza en el cubo de canai Me parece muy inteligente Listo, después hago eso Después tengo un anillo 42 P2 es un sufrimiento Un huevos dolor Qué pobre gente, tengo 87.000 quebró ¿Cuánto? 87.000 ¿Por qué tampoco? ¿Qué hiciste? Editar ¿Cuánto del equipo? No, ahora te gastaste todo Yo tengo 22 millones 52.000 23.000 15.000 Y te cae a lo que queréis al menos No Ah, bien No me pasa nada, tengo que tener que parar Ah, bueno Ahora lo recuperaré Ahora lo recuperaré Entonces por ahora no podemos seguir Ahora cuando recuperemos un poco de dinero seguiremos Voy a ponerme las habilidades Vamos a ponernos que no muramos A ver, más dueños y menos Hay que esperar Presión de seros Recupresión de recursos Recupresión de recursos Y presión de supedida Luego Al matar Tirar más velocidad Eh, una visión menos... ...pañar a la de... ...la concha de los bichos pendejos que no hacen daño y te rompen el bar... ¿Es esto T6? Si ¿A mi no te des? No Te bajo a T1 ¿Estamos entre 4 recién o no? Yo los... ...ves... ...los hago un cadáver, así que me da igual Vale Como vives Vale, solo acto 1, ¿no? Si Vamos a ver que tal ... 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